Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, diario de cómic completo, inicia sesión al comienzo del juego, el tesoro del rey. Capítulo 62, el quinto super mago, Yu Yuan. Temprano por la mañana del sábado, también se informan las últimas notificaciones de noticias. Notificación de emergencia. Se produjeron actividades de montaña en los suburbios de Tokio, lo que provocó el colapso de una montaña. El lugar ha sido acordonado. Por favor, los residentes reduzcan los viajes en los suburbios para evitar accidentes. Está prohibido viajar a zonas de deslizamientos de tierra. El comunicado de prensa lo explica. Pero en realidad fue obra de un experto en magia, y el propósito era ocultar los rastros de la batalla entre Gojo Satoru y Yu Yuan. Aunque Yu Yuan no tiene poder mágico residual, los movimientos de Gojo Satoru son diferentes. Y al mismo tiempo, de repente salieron a la luz noticias que conmocionaron a todo el mundo mágico. Fue recomendado por los directores de universidades de Kyoto como Gojo Sankai y Gojo Satoru. Se proclamó al quinto super mago, super conjurador, y Yu Yuan. Por un momento, todo el mundo mágico estaba alborotado. Debes saber que en todo el mundo de la magia actual, solo hay cuatro magos de nivel superior en los últimos mil años. Entre ellos, Xia Jouji, un maestro de maldiciones de nivel superior, se convirtió en maestro de maldiciones gracias a eso. Fue eliminado de la lista de lanzadores de hechizos y se convirtió en un maldito. Finalmente, fue asesinado por Gojo Satoru. Los magos de nivel especial restantes son Gojo Satoru, el mejor del mundo de la magia, Yuta Otoko, que posee a la reina de los espíritus mágicos, y el misterioso Kujuyuki. ¿Qué clase de monstruo será el ser que puede convertirse en un mago de nivel superior detrás de estas personas? Pero de todos modos, ser clasificado como un mago especial significa que el oponente tiene la fuerza para destruir un país. Esto es lo que significa un super mago. Durante un tiempo, innumerables personas en todo el mundo de los hechizos estuvieron hablando de ello. Yie Yuan, es un hombre del que nunca había oído hablar. Parece muy joven, pero en realidad es un super mago. Yis, parece tener aproximadamente la misma edad que la señora Yiguyou. Otro genio ha surgido en el mundo de la magia y es reconocido por la familia Yusan. Guay. Nunca podremos ser especiales en esta vida, ¿verdad? Todavía quiero convertirme en un mago de nivel superior. Un mago de primer nivel ya es un super hombre muy poderoso. Muchos magos hablaban de ello. Aunque se maravillaron de la juventud de Yie Yuan, no muchos dudaron de su fuerza. Después de todo, incluso Goho Satoru personalmente salió a dar fe de esto. Entonces no hay absolutamente ninguna duda sobre la fuerza de Yie Yuan. Y tan misterioso. No ha sido expuesto hasta ahora. ¿Podría ser el arma secreta escondida por el Conjuración Koyeje? Y dentro del Magik Koyeje. Después muchos estudiantes se enteraron de las últimas novedades en el mundo mágico. También discutieron este asunto entre sí a través de un grupo de chat móvil. Y en el Colegio de Conjuradores. Kuhisaki Will Rose. Guau. Ha aparecido un nuevo mago de nivel superior y parece tener aproximadamente la misma edad que nosotros. Kuhisaki Will Rose. Qué gran tipo, tenemos que trabajar duro. Fusiguro Megumi. Bueno, si yo fuera una persona de nivel especial, eso no sucedería. Megumi Fusiguro. Estaba segura de que podría haber salvado al nudo japonés en ese momento. Senyuan Maki. Oye, no hablemos más de ese asunto, pero un mago de nivel especial, es un objetivo que vale la pena perseguir. Panda. Bueno, cuanto más poderosos sean los lanzadores de hechizos, mejor. Senyuan Maki. Mi viejo estuvo de acuerdo muy fácilmente. Parece que su experiencia no es pequeña. Itachi Kitaka. Hemos estado charlando desde que nos despertamos temprano en la mañana. ¿Por qué ustedes, estudiantes, no saben cómo descansar bien? Itachi Kitaka. Aunque también tengo mucha curiosidad, este es el mago especial. Fusiguro Megumi. En resumen, no importa lo fuerte que sea, no puede ser más fuerte que el señor Goho Satoru. Hablando de eso, ¿nunca has visto al asistente del supervisor? Entonces este Yeyuan está realmente lleno de secretos. Goho Juan. Este tipo de cosas está bien pase lo que pase. Tenemos que estar preparados para los arreglos para la próxima reunión de intercambio. Goho Juan. Mi hechizo solo se puede usar un número limitado de veces, así que debo aprovechar la oportunidad. Hoy en día, Gnodo Edisaito todavía se considera muerto. Bajo la dirección de Goho Satoru, está realizando un entrenamiento secreto para poder participar en esta reunión de intercambio lo antes posible. Mismo, de todas las personas que escucharon la noticia. Solo él, que estaba sentado tranquilamente frente al sofá del sótano viendo la película, lo sabía claramente. Incluso el señor Goho fue derrotado. Se siente un poco inapropiado utilizar un mago de nivel superior para describir este tipo de monstruo. El rey Gnodo Edyuren murmuró algunas palabras. Fue testigo de toda la batalla entre los dos bandos con sus propios ojos. Excepto lo que pasó en esa zona, podía ver todo lo demás de un vistazo. Pero la fuerza mostrada por Yeyuan, puede considerarse como un monstruo indudable. Incluso describirlo como un monstruo ya no es apropiado. Debería ser un completo monstruo. Jaja, algunos niveles especiales son solo porque él solo puede ser un nivel especial, y algunos niveles especiales simplemente significan que el límite superior es un nivel especial. De repente, su nubo de dos caras surgió del rostro de Iguras y Hiroyuki y se burló. Al igual que yo, el llamado grado especial es solo un pez basura. Desde que presenció la batalla entre Yeyuan y Kojo Satoru, también está muy preocupado por la existencia de Yeyuan y cree que Yeyuan está calificado para convertirse en su cuerpo. Si el plan se puede completar, el mundo entero de la conjuración hoy en día no es nada en absoluto. Así como gobernó el mundo hace miles de años, esta vez volverá a hacer lo que quiera. Temprano en la mañana, el consorcio de los cuatro palacios, conocido como el corazón del país, celebró una reunión de emergencia a petición del líder de la familia. Siguan Yanan, que estaba sentado tranquilamente en el asiento principal, se sentó enérgicamente en el asiento principal, miró a los niños frente a él y dijo con calma. Todos, siéntense. La razón por la que elegimos este momento para realizar un trabajo de convocatoria urgente, es porque sucedió algo crucial. Su voz llena de la majestad de un superior cayó. Varios niños tomaron asiento uno tras otro. Son el hijo mayor, Wangwan Shinomiya, el segundo hijo, Shinomiya Seiryu, el tercer hijo, Yonomiya Kumoauk, y la hija mayor, Shinomiya Kaguya. Todos sus rostros mostraban sorpresa y confusión. Debes saber cuánto tiempo ha pasado desde la última reunión familiar del Shinomiya Saibatsu. Y ahora se vuelve a celebrar. ¿Qué tipo de gran evento pasó? Especialmente Wangwan, el hijo mayor de Sigun, entrecerró los ojos. ¿Podría estar relacionado con la razón por la cual mi padre de repente se hizo más joven? Pensó para sí mismo. Desde que mi padre regresó del exterior la última vez, todo su temperamento se ha vuelto completamente diferente. Su rostro también parece mucho más joven que antes. Sin ninguna exageración. Si fueran otras personas las que hubieran visto a Sigun Yannan no hace mucho, es posible que no lo reconocieran en este momento. Después de todo, antes parecía muy mayor y su vida no iba a ser larga. Pero ahora es como una persona diferente. En cuanto a Sigun Kinglong y Sigun Junin, mostraron mucha calma, porque en la lucha interna por el poder, la luz amarilla de cuatro orejas básicamente ganó. Entonces, incluso si hay alguna tarea crucial, nunca recaerá sobre ellos. En cuanto a Shinomi y Akaguya. Se sentó fríamente en su asiento, esperando en silencio las siguientes palabras de su padre. Después de que Sigun Yannan miró a las pocas personas, les entregó los documentos que acababa de preparar sobre la mesa directamente a los cuatro. Echemos un vistazo, este es el próximo cambio de apoyo para la secta Pansin. Las correspondientes explicaciones de los motivos se darán más adelante. Sus palabras cayeron en silencio. Shinomi y Akaguya y los demás se miraron y abrieron el archivo honestamente. Lo primero que les llamó la atención fue el siguiente cambio en el plan de apoyo de la secta Pansin. El líder, Sigun Wanwan, solo lo miró. Solo por la enorme cantidad de dinero, sus alumnos no pudieron evitar encogerse. Este número, padre, ¿hablas en serio? Es solo una organización de gente común, y ni siquiera hay unos pocos magos. ¿Es necesario hacer esto? No pudo evitar preguntar. Porque si haces esto, equivale a dar casi una cuarta parte o incluso un tercio de los activos de Shinomiya Saibatsu a otros como vestido de novia. Ni siquiera él podía imaginar esta cifra escandalosa. Los otros dos hermanos de Kaguya también fruncieron el seño. Si una vez hecho, entonces la cantidad de dinero que tienen a su disposición se reducirá inevitablemente. ¿Es este el único alcance de tu visión? Shinikon Yanan frunció levemente el seño y resopló con frialdad. Ya que eres el hijo mayor, ni siquiera tienes un poco de concentración. Sigue leyendo con atención. Sus palabras bloquearon la boca de Sigun Wanwan. Después de ser regañado, no tuvo más remedio que abrir los documentos posteriores honestamente, y luego apareció a la vista el expediente y la información de identidad de un estudiante de secundaria. Yie Yuan, un estudiante de segundo año en Xiu Xi Yuan, el nuevo líder de la secta Pansin y el quinto super prestidigitador recién ascendido. Al principio no se tomó en serio la luz amarilla de la cuarta casa. Después de ver las identidades del líder de la secta Pansin y del super mago inmediatamente cerró la boca. Como hijo mayor del conglomerado de la cuarta casa, también comprende algo de la situación en ese mundo, y no hay duda sobre el contenido de oro de un mago de nivel superior. Incluso si se coloca en ese mundo, un mago de nivel superior, es definitivamente la existencia más poderosa. Pero regalar tantos bienes en vano hizo que Sigun Wanwan se sintiera bastante incómodo. Pero en este momento, Sigun Yanan añadió dos frases más. La semana pasada, tomé con éxito una fotografía del elixir que prolonga la vida por 10 años del señor Ye Yuan. 847 Ishinomiya Kaguya también se ha convertido en su candidato para enseñar el camino extraordinario. Sabemos más sobre esto y Shinomiya simplemente lo atará bien. En el momento en que cayeron estas dos frases, toda la sala de conferencias quedó en silencio. Sigun Wanwan fue el primero en reaccionar y asintió rápidamente. No hay problema. Haz lo que dices, padre. ¿Pero cómo deberíamos contactar al señor Ye Yuan? Después de que las palabras cayeron, Shinomiya Yanan miró en dirección a Kaguya. Kaguya, si no recuerdo mal, el señor Ye Yuan originalmente planeó explicar algo. ¿Pero cómo tengo algo que hacer? ¿Te dije que te vería en clase el lunes? Después de escuchar la pregunta de su padre, Shinomiya Kaguya respiró hondo y asintió seriamente. Para ella, la experiencia de hablar con Ye Yuan por primera vez la última vez no fue mala. Al menos no era una persona ruda. Muy bien, sería de mala educación pedirle al señor Ye Yuan que lo encuentre. Mañana y domingo, toma la sinceridad que pertenece a la familia Shinomiya y ve a su casa en persona. Si Gon Yanan dijo con calma y calma. Al escuchar esto, Shinomiya Kaguya guardó silencio por un momento, luego asintió en obediencia y estuvo de acuerdo. Si padre, ella trata a su padre. No es de extrañar que haya tomado esta decisión. Después de todo, en el análisis final, él es solo una herramienta de la familia, y la razón por la que se lo valora ahora es solo por su relación con Ye Yuan. Yuan, aunque anhela una vida como la de la gente corriente, también sabe que eso es imposible. Muy bien, entonces el asunto está resuelto. Wang Yuan, debes prepararte para la transferencia de activos en esta área, y debes hacerlo rápidamente, antes de que otros tomen medidas. La familia Shinigong debería hacer todo lo posible para profundizar la relación con la secta Panxin. Dijo Shinigong Yanan con voz profunda. Naturalmente, tenía sus propios motivos egoístas para hacer este arreglo. Después de todo, basándose en su último contacto, era muy consciente de que el elixir para prolongar la vida no era de ninguna manera lo mejor. Para Ye Yuan, debe haber otros elementos con efectos muy poderosos en privado. Y puede ser seleccionado como el quinto mago especial. Real. Representa una fuerza más allá de la imaginación. Si puedes ser amigable con un ser así, debes hacer todo lo posible para hacerte amigo de él. Y si Shinomiya Kaguya realmente quiere deshacerse del destino de su familia, este es el único camino a seguir. Después de que terminó la reunión familiar, Shigong Wanguan salió rápidamente de la mansión y regresó a su dormitorio. Siéntate tranquilamente en una mesa. Hay piezas de ajedrez blancas y negras sobre la mesa, y una de ellas está a solo un paso de la victoria. Estallido. La luz amarilla de Shigong de repente derribó el juego de ajedrez. Había una expresión sombría en su rostro. Para la familia Shigong, es fantástico poder establecer una práctica con un maestro de hechizos de nivel superior. Pero cuando pensó en su padre, que de repente se volvió 10 años más joven, se sintió un poco incómodo en su corazón. Finalmente estoy a punto de sobrevivir. Como resultado, este viejo inmortal en realidad se volvió más joven, es posible que tengamos que mantenerlo con vida por otros 10 años. ¿Y qué pasa si hay alguna relación entre ese maestro de hechizos de nivel superior y Kaguya? Me temo que esta hija mayor, que normalmente no se nota mucho, también tendrá un cierto impacto en los derechos que posee en la familia Shinomiya. En cuanto a tratar con el mago acrobático, esta idea solo pasó por mi mente por un momento, y la posibilidad fue inmediatamente descartada. No es un niño joven. Es mejor no provocar monstruos como maestros de hechizos de nivel superior que matan sin pestañear. Pero hay un agente encubierto que dejé al lado de Kaguya, aunque no tiene mucho efecto entre semana. Pero esta vez resulta útil. Al menos puede aportar suficiente información importante. Si guan 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 gimió, había dejado a un agente encubierto junto a Kaguya hace mucho tiempo, aunque fue solo un movimiento casual. Pero informo honestamente todas las noches y, excepto la última vez que mi padre me pidió que lo hiciera, básicamente lo sé todo. Aunque la mayoría no tienen información nutricional, conviene aprovecharlas ahora. Es algo completamente distinto. Mañana. El maestro de hechizos de nivel superior recién ascendido del que innumerables personas han hablado se está estirando en la habitación de invitados. Uf. Parece que me diste especialmente el título de mago de acrobacias. Pero no soy un mago. Y Ejuan se rió entre dientes. Para él, el llamado super mago es solo un nombre falso. Si realmente hablamos de fuerza, el espíritu de hechizo de nivel temporal y el maestro de hechizos de nivel especial están unidos. No le basta con luchar. Pero a Ejuan no le importa quién ha estado expuesto a algo de fuerza. Él no es el tipo de personaje que finge ser un cerdo y se come al tigre, de lo contrario no declararía que es el más fuerte frente a Isoito. Y después de mucho trabajo, Ejuan, que acababa de terminar el desayuno, se sentó en una silla y encendió la televisión. Vi la transmisión del incidente del deslizamiento de tierra. Muchas personas que comen melones hablan de ello a continuación y dicen que deben mantenerse alejados de esa zona recientemente. Pero probablemente no lo habrían pensado. La supuesta verdadera razón por la que las montañas se rompieron, solo fue causada por las secuelas de una batalla, este poder aterrador más allá de los límites de los seres humanos. Dongdon. Llamaron a la puerta. Al escuchar esto, Ejuan se levantó del sofá con una leve sonrisa en los labios, como si ya supiera quién estaba afuera de la puerta. Extendió la mano y giró la palma, abriendo la puerta fácilmente. Dos hermosas chicas bellamente vestidas de repente aparecieron en sus ojos. Yotsuya Miko se quedó allí con cierta vergüenza. Llevaba un vestido delicadamente elaborado que caía sobre su cuerpo juvenil, y sus hermosas curvas delineaban las perfectas proporciones de su cuerpo. El largo cabello negro azabache cuelga alrededor de su cintura, exudando una leve fragancia. Esas pupilas doradas brillan con una luz cristalina y, combinadas con un maquillaje exquisito, resaltan aún más la belleza de la niña. Y a su lado. El pájaro de pelo corto purpura, Yurrica, estaba de lado, con su pelo corto esparcido casualmente sobre sus hombros. Llevaba un traje negro de estilo gótico, decorado con varias cadenas y adornos de metal con formas especiales, y se veía muy linda. El temperamento de toda la persona parece muy diferente. El maquillaje ligero hizo que sus mejillas se vieran más claras y el ligero enrojecimiento reveló el nerviosismo en el corazón de la niña. Las dos chicas estaban una detrás de la otra en la puerta, contenidas y exudando diferentes encantos. La primera es hermosa y conmovedora, la segunda es linda y animada. Mianzy, Rika, buenos días. Yeruan los saludó a los dos, abrió la puerta y sonrió. Llegaste muy temprano y tu elixir para Mianzy está casi listo. Puedes tomarlo más tarde. Buenos días contratista. Las mejillas de Xiaotiao Youliba estaban ligeramente rojas y entró en la habitación con su bolso. Disculpe, Mayor Yeyuan. Yotsu Yamiko asintió rápidamente y saludó. Después de escuchar que su elixir estaba listo, una expresión de sorpresa apareció de repente en su rostro. Esta es una oportunidad para dominar un poder extraordinario. ¿Quién no querría convertirse en una persona extraordinaria? Mientras las dos chicas entraban a la habitación una tras otra, Kotori y Yurika se paró en la sala y miró a su alrededor. Contratista, ¿dónde está Sheena Masiro que mencionaste ayer? Quería saludar. Después de que Kotori y Yurika dejó su maleta, puso sus lindas manos en sus caderas y le preguntó a la nueva con un poco de curiosidad infantil. Después de enterarse de la identidad de Masiro Sheena, también verificó la información durante la noche. Un pintor genio a nivel de tesoro nacional. Hoy en día hay muy pocos pintores de talla mundial en el mundo. Tal descripción hizo que Xiaoniao Yulika sintiera un poco de curiosidad. Hola, Sheena Masiro. Yotsu Yamiko frunció los labios. La he visto en la televisión antes. Es una chica muy hermosa, el señor Yeyuan es de hecho una persona muy poderosa. Yotsu Yamitsuko no pudo evitar suspirar. En el pasado le habría resultado imposible conocer en persona a una persona de tan alto estatus. Escuché a las dos personas hablando. Yeyuan recordó entonces que la niña aún no había bajado. Sheena Masiro, aún no se ha levantado, iré a llamarla. Ustedes deberían esperar un rato en la sala de estar. Hay libros de magia sobre la mesa. Si quieres consolidar tus conocimientos, puedes tomarte un tiempo para leerlos. Yeyuan se rió entre dientes y ordenó. Después de ver a Kotori Yurika y Yotsu Yamikoa sintiendo felices, se levantaron y caminaron directamente hacia la habitación en el segundo piso de la villa. Su ritmo era pausado. Pronto llegó a la puerta, intentó girar la manija y la abrió después de descubrir que no estaba cerrada con llave. Al momento siguiente, el contenido de toda la habitación fue visible de un vistazo. La habitación que ayer estaba tan limpia y ordenada ahora parecía desordenada y desordenada. La habitación era un caos y la pila de ropa hacía imposible mirarla directamente. Ropa interior femenina y ropa de todos los colores estaban esparcidas por todas partes. Sheena Masiro se sentó tranquilamente en la cama. Solo vestía una camisa blanca, su cabello caía sobre sus hombros como flores doradas de febrero y sus codos blancos descansaban sobre sus rodillas. Solo el perfil de su rostro es bastante hermoso. La camisa blanca pura le dio a la cintura extremadamente esbelta de la niña un encanto especial, revelando su figura excesivamente como un velo. Escuche el sonido de la puerta al abrirse. Sheena Masiro giró la cabeza y se levantó de la cama. Buenos días, Yeyuan. Ella bostezó. Su cabello rubio originalmente liso se volvió desordenado después de una noche. Buenos días, Masiro, por favor vístete primero. De lo contrario, sería malo que te resfriaras. Yeyuan miró la figura de la niña sin escrúpulos y, después de confirmar el potencial del tigre blanco, miró hacia otro lado y dijo con una sonrisa. ¿Eh? Sheena Masiro inclinó su cabeza lindamente. ¿Puedes ayudarme a vestirme? El libro dice que si eres un amante, parece que puedes ayudar con este tipo de cosas. Preguntó la chica rubia con naturalidad y seriedad. Para Sheena Masiro, que no tiene capacidad para cuidar de sí misma. Los días de semana, mi hermana suele ser responsable de cuidarla. Pero ahora que ha llegado a la casa de Yeyuan, esta responsabilidad, naturalmente, ha recaído en Yeyuan. Bueno. Yeyuan no rechazó la invitación de la niña. Dio un paso adelante y escogió algunas prendas. Mientras se los ponía a la niña, amasó un poco de carne clara y suave con los dedos. Pero a Sheena Masiro obviamente no le importa esto. Después de que terminó de ponérselo, se quedó allí parada seriamente y miró a Yeyuan frente a ella. Yeyuan, tengo hambre. Sheena Masiro dijo débilmente, como un lindo gato esperando ser alimentado, le pediré a alguien que lo envíe a la sala de estar de inmediato. Tú baja primero. Los pajaritos Yurika y Yotsuyamiko en el grupo de chat están aquí. Tienen muchas ganas de conocerte. Tal vez también puedas utilizarlo como material para tus cómics. Yeyuan respondió con una sonrisa. Extendió la mano y frotó la cabeza de la niña. Sheena Masiro asintió obedientemente. Pero es necesario ordenar la habitación. Da la casualidad de que a la villa le falta una criada. Yeyuan gimió. De repente pensé en algo y moví ligeramente mi mano en el aire. Ondas espaciales doradas aparecieron en el aire y una bola de fluido de mercurio apareció de repente de la nada. Después de caer al suelo, cambió de forma y rápidamente se convirtió en el de abajo. Maestro, por favor dé la orden. Con un traje de sirvienta hecho de poder mágico, la sirvienta con largo cabello plateado líquido se quedó quieta, levantándose la falda e inclinándose levemente. Esto se basa en el líquido Mohon Espiritesense. Un automata al que se le da una personalidad virtual y tiene limitaciones funcionales. La posición de la otra parte como sirvienta es la correcta. Ven y ordena esta habitación. Prepara todos los cuadros por cierto y luego limpia la villa. Yeyuan ordenó casualmente. Actualmente, la doncella hecha de fluido espiritual lunar asintió con la cabeza e inmediatamente comenzó a actuar. Shinama Shiro, por otro lado, miró esta escena con una cara llena de linda curiosidad. La tecnología actual. ¿Se ha desarrollado todo hasta este punto? La chica rubia no pensó mucho y rápidamente siguió a Yeyuan escaleras abajo. Salón de chalet. Kotori Yurika y Yotsu Yamiko estaban sentados en el sofá viendo la televisión y esperando. Después de escuchar pasos provenientes del piso de arriba. Rápidamente giró la cabeza y miró a su alrededor. Yeyuan y Masihiro Shina bajaron las escaleras. Kotori Yurika miró a Shina Masihiro, hinchó ligeramente las piernas y tarareó suavemente. H.M.P.H. ¿Eres Masihiro Shina? En realidad quieres vivir con Yeyuan directamente. Eres realmente un tipo astuto. Una vez dicho esto, también tuvo que admitir que Masihiro Shina era realmente muy hermosa. Y sobre todo la figura es incluso mejor que la de Yotsu Yamiko, además tiene un rostro tan hermoso como el de un ángel. Durante un tiempo, la sensación de crisis de Rika aumentó enormemente. Es solo que los senos son un poco grandes, murmuró algunas palabras, luego reunió el coraje para caminar hacia adelante rápidamente y enganchar el cuello de Yeyuan. Se puso de puntillas con seriedad y levantó sus labios color cereza. 1. Yeyuan arqueó las cejas, puso las palmas directamente alrededor de la esbelta cintura y una vez más les dio la espalda a los invitados. Y Yotsuya mirando esta escena. Al verlo, sus mejillas no pudieron evitar ponerse rojas. Es como recordar lo que pasó la última vez. En cuanto a Shina Masihiro. Después de ver cómo atacaban a Yeyuan, quedó atónito. Pero después de que ella reaccionó, no la detuvo de inmediato. En cambio, sacó su teléfono móvil y tomó una foto para registrar la escena. Es un excelente material de referencia que se puede utilizar como referencia al pintar. Hacer clic. En el momento en que sonó el sonido de la toma de fotografías, las mejillas de Xiaotiao Yuliwa de repente se pusieron rojas. Pero, ¿cómo pudo Yeyuan soltar fácilmente el regalo que llegó a su puerta? No fue hasta unos minutos después que soltó a la chica cuya cintura se había ablandado un poco. Llamar. Rika rápidamente se acercó a Masihiro avergonzada. ¿Por qué estás tomando fotografías? Material de grabación. Bórralo. No quiero. Cuando vi que Kotori Yurika y Shina Masihiro estaban a punto de pelear. Yeyuan tosió rápidamente y decididamente se mantuvo al margen. Se giró para mirar a Miko a un lado. Vamos, ya casi es hora de despertar tu circuito mágico. Eh. ¿Sí? Yotsuya Mitsuko volvió en sí y asintió rápidamente. No pudo evitar sentirse nerviosa. Siguiendo los pasos de Yeyuan. Ven a la sala de estudio. Yeyuan sacó de sus brazos el elixir preparado. Los pasos específicos no son complicados, basta con beberlo. Yotsuya Miko respiró hondo y asintió seriamente. Bueno, gracias señor Yeyuan. Ella ya se había enterado de ello de antemano por Rika y Shirogane Kei. Solo necesitas beber el elixir para despertar oficialmente. Extendió la mano para tomar el elixir y sacó el tapón. Bébelo todo de un trago. Pronto, cerró los ojos y en silencio sintió los cambios en su cuerpo. Debido a que es un elixir especialmente formulado, no hay sensación de hormigueo dentro del cuerpo. No pasó mucho tiempo. Ella abrió con éxito su propio circuito mágico. Y Yeyuan, al igual que en ocasiones anteriores, confirmó fácilmente la cantidad y el volumen de los circuitos mágicos en su cuerpo con la ayuda de la estrella omnisciente y todopoderosa. El número de circuitos mágicos es 20 y la calidad es grado B. Teniendo en cuenta el efecto del elixir, es una calificación bastante buena. Con ajustes posteriores, existe la posibilidad de convertirse en un mago de primera clase. Dijo Yeyuan con una sonrisa. En comparación con Kotori Yurika y Shirogane Kei, el talento de Yotsu Yamiko es obviamente mejor. Esta puede ser la herencia de su familia, o puede ser la mejora provocada por el ojo mágico. Ahora, abre los ojos. Es casi el momento de que se revele el poder del ojo mágico dorado. La voz del joven bajó. Yotsu Yamiko abrió lentamente los ojos. Sus ojos dorados eran como un reflejo en el crepúsculo, exudando un encanto inusual y una sensación de opresión. Si una persona común y corriente estuviera bajo esa mirada, le resultaría difícil incluso mentir. Este, es el verdadero poder de mis ojos. Yotsu Yamiko miró a su alrededor con curiosidad, su voz llena de emoción. Por fin tiene su propio poder para luchar contra la maldición. Ya no hay que tenerles miedo a esos tipos. Yoyuan, que estaba junto a él, comentó con calma. Ojos cerca de ver a través del alma. Puede producir una fuerza supresora extremadamente fuerte en los cuerpos espirituales y también es sorprendentemente letal para los espíritus malditos. Cuando el ojo mágico está abierto, el daño fatal solo se puede causar en el campo. En ese caso, hay algo adecuado como regalo para usted. Yoyuan levantó las comisuras de la boca y dijo con una sonrisa. Eh, ¿no es demasiado caro? Yotsu Yamiko agarró la esquina de su falda, sus mejillas estaban un poco rojas y estaba un poco avergonzada. No importa, si quieres hacerlo, esto también es muy simple. Yoyuan respondió casualmente. Levantó la mano y sacó algo del tesoro del rey. La bola de piedra de color plomo no parece nada especial. Deja caer tu sangre sobre él y podrás usar esta cosa. Su nombre es, Backlick the Sword. En el momento en que el oponente expande su dominio, puede desatar su verdadero poder. Dijo Yoyuan con una sonrisa. La espada retroiluminada es la espada corta que sostiene el dios del sol Luger. Aunque es solo una pequeña piedra. Pero se convierte en una bala ligera que puede infligir un gran daño, penetrando rápidamente e infligiendo heridas mortales al enemigo. Al usarlo, no solo debe estar lleno de poder mágico, sino que también requiere que el oponente active una carta de triunfo, no necesariamente un noble fantasma, como arma de contraataque son como condición para el despertar. Al mismo tiempo, tiene la capacidad de ser más lento que el oponente cuando se activa, pero puede golpear al oponente primero a una velocidad más rápida que el oponente. Es por eso que se le llama espada de luz inversa, porque invierte el tiempo, y el paso del tiempo es el paso de la luz. Se puede decir que es la espada del dios de la guerra la que golpea primero y golpea primero. Si se usa junto con los ojos mágicos de Mian-si, puede que ni siquiera sea un problema matar espíritus malditos de nivel especial. Oye, ¿es algo tan poderoso? Cuando Yotsu Yamiko escuchó a Yeyuan explicar el efecto de la espada de luz de fondo, ¡qué gran mejora para esta esfera de apariencia ordinaria de una sola vez! Porque este tipo de cosas que interfieren con la ley de causa y efecto es completamente inaudito para ella. Si utilizamos las adivinanzas como analogía, el último movimiento se considera el primero. Solo eso. Es suficiente para demostrar lo aterrador que es el contenido de oro de la espada retroiluminada. Por supuesto, aunque es poderoso, no está exento de debilidades. Dijo Yeyuan con una sonrisa. Después de usar este movimiento, entrarás en un estado temporal de rigidez. Será muy peligroso si el enemigo aprovecha esta oportunidad. Y si el oponente es el tipo de enemigo que no usa cartas de triunfo y confía en el combate cuerpo a cuerpo como método principal, será muy problemático. Pero cuando el ojo mágico está abierto, el espíritu maldito estará en desventaja en el combate cuerpo a cuerpo contigo. Tal como dijo originalmente, las características de la espada retroiluminada combinan bien con el ojo mágico de Jotsugamiko. Mientras su poder mágico aumente gradualmente, Jotsuyamiko tendrá grandes posibilidades de convertirse en una maga de primera clase en el futuro. Bueno, gracias señor Yeyuan. Jotsuyamitiko miró hacia afuera de la puerta. Actualmente, Shinamashiro y Kotori Yurika están fuera de la casa. No debería haber ningún intruso en poco tiempo, lo que significa que este es un raro momento a solas. Cuando pensó en esto, las mejillas de Jotsuyamiko se pusieron ligeramente rojas. Un señor Yeyuan, ¿puedo ayudarlo en el futuro? Después de que domine por completo el ojo mágico. Caminó hacia Yeyuan y miró tímidamente el rostro del niño, su tono mezclado con expectación. Jotsuyamiko entiende que comparada con los demás, ella no tiene muchas ventajas. La mayor ventaja es la calificación del ojo mágico. Si puede ayudar a Yeyuan en este sentido, también podrá consolidar su posición con mayor firmeza. Por supuesto que puedes, pero no quiero hacerlo todo yo mismo. Cuando vea que dominas completamente el ojo mágico, te podrán entregar la posición del santo en la secta Pansin. Piense en ello como un trabajo a tiempo parcial. Yeyuan no dudó y rápidamente respondió la pregunta 257. Después de recibir la respuesta, Jotsuyamiko dio un suspiro de alivio. Eso es bueno. Jotsuyamiko extendió la mano, tomó la iniciativa de abrazar a Yeyuan y enterró la cabeza en su pecho. Como si ansiara calor, frotó su cabeza con fuerza contra el pecho del chico. ¿Puedo quedarme esta noche? Jotsuyamiko preguntó de repente con voz débil. ¿Está bien conocer a mi madre? Yeyuan estaba un poco sorprendido. No esperaba que Jiansi fuera tan proactivo. Originalmente pensó que, basándose en la personalidad de la otra persona, él era del tipo que observaría la situación en silencio. Mi madre se enteró de que iba a ir a tu casa e inmediatamente aceptó. Jotsuyamiko respondió con las mejillas sonrojadas. Para ser honesta, no esperaba que su madre aceptara su pedido tan fácilmente. No solo eso, incluso la ayudó a vestirse cuidadosamente antes de salir. ¿Está bien, necesitas que te ayude a preparar un cambio de ropa? Yeyuan rodeó la cintura de la niña con el brazo y preguntó con una sonrisa mientras estaba sentado en el sofá cercano. Jotsuyamiko se sentó obedientemente en los brazos de Yeyuan. Ella respondió tímidamente con cara tímida. No hay necesidad de molestar al señor Yeyuan, traje una muda de ropa. Dicho esto, Jotsuyamiko se sintió extremadamente nerviosa en este momento. Pero afortunadamente, bajo la influencia del ojo mágico, había visto muchos vientos y olas fuertes, estas tensiones fueron rápidamente digeridas. En mi corazón comencé a animarme. Tengo que adelantarme a todos lo antes posible, esta vez es solo el primer paso. Jotsuyamiko pensó en secreto en su corazón. Y en la sala de estudio, Miko tomó la iniciativa de sentarse en el regazo del chico y disfrutó del tacto. No fue hasta que llamaron a la puerta desde afuera que la ternura entre las dos personas en la habitación se interrumpió. Jotsuyamiko se sintió un poco arrepentida cuando se puso de pie. Si el tiempo hubiera sido más largo, tal vez la relación se hubiera podido renovar. El resto, solo puede esperar hasta la noche. Después, Ieyuan abrió la puerta con Jotsuyamiko. Encontré a la estación Kotori Yurika parada en la puerta con las manos en las caderas, mirando con recelo a Jotsuyamiko frente a ella. Ustedes dos han estado allí por un tiempo, ¿no están haciendo algo malo con ella? No es que ella, Ajif, no tenga experiencia con circuitos mágicos. Lógicamente hablando, no lleva tanto tiempo. ¿Qué hacen estas dos personas adentro? Es porque mi ojo mágico es algo especial, por eso tomó tanto tiempo. En realidad, lo terminé no hace mucho. Jotsuyamiko explicó con calma, su rostro no estaba rojo, su corazón no latía. Se puede decir que las habilidades de actuación perfeccionadas son impecables. Xiaoti Aoyuliwa se dejó engañar fácilmente. Veo. Ya es mediodía. Es hora de comer. El camarero acaba de entregar la comida. Dijo Xiaoti Aoyuliwa, luego se volvió y se fue. Jotsuyamiko miró a Yeyuan junto a ella con cierta culpa. Cuando encontró a Yeyuan mirándola con una media sonrisa, inmediatamente caminó hacia la mesa del comedor con las mejillas sonrojadas. Pronto, frente a la suntuosa mesa del comedor, se sentaron varias figuras. Shinamashiro, Kotori Yurika, Jotsugamiko y Yeyuan se sentaron a la mesa y comieron juntos. Sobre la mesa del comedor se colocaron lujosas delicias que exudaban un aroma seductor. No es exagerado describirlo como un banquete manchuan. Yeyuan casualmente eligió la carne tierna y regordeta de una langosta al vapor con palillos. Justo cuando estaba a punto de darle un mordisco, encontró a Masiro Shin a su lado, tirando suavemente de su ropa. 1. Yeyuan miró a la chica rubia a su lado y descubrió que estaba mirando directamente a la gran langosta. Aunque no dijo nada, parecía lastimero. Abre la boca. Yeyuan pensó por un momento, luego se rió entre dientes y le dijo a la niña. A Shinamashiro abrió los labios honestamente, abrió mucho la boca y le dio un mordisco serio a la langosta que le dieron de comer. La gran carne de langosta se combina con un toque de cebolla verde, jengibre y salsa de soja, y su apariencia y sabor son comparables a las obras de arte. Los ojos de la chica rubia de repente se iluminaron. Una interacción tan íntima. E inmediatamente, el pajarito Yuliuwa a su lado hinchó las mejillas con enojo. Esta Shinamashiro, aunque parece tan pura, en realidad es muy astuta. Obviamente ella nunca ha dejado que su contratista viva así. Es realmente odioso. Yotsuya Miko también estaba un poco sorprendida, no esperaba que Shinamashiro fuera tan atrevida frente a los demás. Pero como la otra parte ya hizo esto, entonces no puede quedarse atrás. Eso, señor Yeyuan, yo también quiero comérmelo. ¿Puedo? Yotsuya Miko dudó por un momento. Luego Ruangxian preguntó con el rostro sonrojado. Con una suave sonrisa en su rostro, Yeyuan repitió su viejo truco y le dio a Miko Yotsuya una gamba. Cuando Xiaotiyao Yuliuwa vio esto, de repente sintió que algo no estaba bien. Estas zorras son tan juguetonas. Si continúa así, no será rival para ella. Cuando pensó en esto, Xiaoniyao Yuliuwa apretó los dientes y simplemente tomó una decisión. Contratista, todavía tengo mi parte. Murmuró y luego abrió la boca por iniciativa propia. Las comisuras de la boca de Yeyuan se torcieron levemente. ¿Por qué siente que se está convirtiendo en una máquina de alimentar? Aún así, mantuvo una sonrisa en su rostro y alimentó a uno de los pajaritos, Yurika. Pero justo cuando quería probar las gambas por sí mismo. Solo para descubrir que había sido distribuido. Yeyuan no tuvo más remedio que disfrutar de otras delicias. Después de que todos terminaron de comer, Yotsuya Miko y Kotori Yurika comenzaron en una sala especial. Practica el uso del ojo mágico y las técnicas de manipulación del mohon espíritu sense liquid respectivamente. Ishii Namashiro miró con curiosidad los métodos de las dos personas. Incluso una persona naturalmente estúpida como ella empezó a reaccionar. Ni Yotsuya Miko ni Kotori Yurika poseen poderes que posee el agente común. Y todo esto parece que está estrechamente relacionado con su amante. Entonces lo pensó, rápidamente abrió sus piernas blancas y encontró la figura de Yeyuan. Un, Yeyuan, ¿puedo preguntar? En cuanto a lo que dijiste antes, ¿qué es la llamada magia? Bajo el sol. El mar a lo lejos es brillante e interminable. La playa fue bañada por las olas y las sillas de vacaciones quedaron en su lugar. Sonó el sonido de las olas rompiendo. Los cocoteros son altos y rectos, agrupados en el borde de la playa. Xie Yu, que vestía cinco sotanas, estaba sentada tranquilamente en la silla. Miró el último informe que tenía en la mano y se volvió para mirar a Liu a un lado. El tipo que mató a Masato ha sido confirmado. Este es Yeyuan, pero es realmente raro ser calificado como un maestro de hechizos especial. Incluso con la recomendación de Gojo Satoru, no debería ser tan fácil. Xie Yu miró a Liu, con una pizca de diversión en sus ojos. Para ser honesto, la muerte de Zenzhen tuvo un impacto considerable en su plan. Porque el hechizo de la otra parte transformación de inacción es uno de los pocos, y es raro que el hechizo pueda contactar directamente con el alma. Originalmente fue según su plan. Después de asimilar las técnicas de Zen Ren, se puede lanzar con éxito el plan para regresar al juego después de la muerte. Pero ahora el camino intermedio de Zen Ren se ha derrumbado, por lo que el plan que podría haber lanzado inmediatamente debe posponerse al siguiente paso. Después de escuchar esto, Luou volvió la cabeza y resopló con frialdad. Eh, super maestro de magia. Al final, somos solo seres humanos. Mientras podamos resucitar con éxito a Sunuo, podremos establecer una era de maldiciones. Para entonces, los humanos no necesitarán ningún maestro de hechizos de nivel superior. Luou tenía una mueca de desprecio en su rostro, recordando a ese molesto bastardo de pelo blanco, no pudo evitar apretar los puños. Xie Yu, ¿qué debemos hacer a continuación? ¿Deberíamos tratar primero con el super maestro de hechizos? Luou entrecerró los ojos y se levantó de la silla de playa. Si algunos de nosotros unimos fuerzas, siempre y cuando no nos toquemos, Gojo Satoru, el resto se puede resolver fácilmente. Al escuchar esto, Xie Yu no se comprometió. De hecho, si unen fuerzas con estos espíritus malditos de nivel especial y agregan el apoyo de su propio ejército de espíritus malditos, excepto por enfrentarse a Gojo Satoru, vale la pena mencionar a los otros maestros de hechizos de nivel especial. Pero había una leve inquietud en su corazón. Olvídalo, nuestra fecha de acción está a la vuelta de la esquina, no hay necesidad de correr riesgos para cazar a un maestro de hechizos de nivel superior. Y mi identidad no puede mostrarse frente a roles relacionados con la escuela secundaria por el momento. Yie Yuan, el maestro de hechizos de nivel superior, apareció de repente. No estaba totalmente en su plan original. Pero a juzgar por la situación actual, no debería haber una relación de cooperación entre esta persona y el Conjuration Koyeje. En este caso, el objetivo principal actual es recuperar los dedos de Sunuo y encontrar una manera de juntarlos. En el momento adecuado, en el lugar adecuado, dáselo al cuerpo receptor de Ryomi An Sunuo, el nudo japonés Isaito, para su consumo. Olvídalo, esperemos hasta más tarde para vengar a la persona real. Los odiosos humanos pagarán el precio tarde o temprano. Luou resopló Yuayu junto a él también asintió. Dado que todos son compañeros del espíritu maldito especial, es natural vengar a la persona real. Es solo que las cosas tienen prioridades. Ahora no hay tiempo para lidiar con este super lanzador de conjuros recién surgido. Bueno, mientras sigamos el plan paso a paso y sellemos con éxito a Gojo Satoru, será nuestra victoria. Xia Youji entrecerró ligeramente los ojos. Tiene bastante confianza en su plan. Pero es una lástima que tengamos que encontrar una manera de perfeccionar el regreso de la muerte y la destrucción en el próximo periodo de tiempo. Para que el regreso destructor de la muerte sin transformación de inacción sea completamente efectivo, debe depender de otros hechizos que puedan tocar el alma. Para conocer su objetivo final. No es un mundo sin espíritus malditos, ni una paz simple y aburrida, ni siquiera un mundo con solo espíritus malditos que no me interesan. Lo que espera ver es cómo será la evolución más extrema de la magia humana. Por eso ha sobrevivido durante estos mil años. He comenzado a contactar al nuevo maestro de maldiciones. Cuando llegue el momento, abriré una barrera contra Gojo Satoru. Nos puede dar suficiente tiempo. Dijo Xia Youji con una sonrisa. Esta vez, incluso si la persona real no está presente, el poder de combate es completamente suficiente, a menos que un nuevo mago de nivel superior se una a la batalla. Y para prevenir esta posibilidad, Xia Youji ya ha hecho arreglos de respaldo, pero solo si es absolutamente necesario. No quería pagar un precio tan alto. Ante la pregunta de Chihina Masiro, Yé Youji no ocultó nada y pronto popularizó los conceptos de magia, espíritus de hechizos y prestidigitadores entre la otra parte. Y también explicó específicamente la existencia de su familia mágica. Espero que Chihina Masiro pueda llevarse bien con otras chicas. Después de decirlo, Masiro quedó pensativo. La niña estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, su hermoso cabello rubio colgando y sus ojos brillando con luz. Parece que la visión del mundo solo se encuentra en los cómics apasionados. No esperaba que detrás de nuestro mundo hubiera un mundo así escondido. ¿No es demasiado asombroso? Chihina Masiro inclinó la cabeza y se apoyó en el hombro de Yé Yuan. Ella no tiene ninguna objeción a la familia mágica, es mejor decir que a sus ojos, esto no es nada. Tenía pocos conocimientos sociales, por lo que aceptó fácilmente esta realidad. Bastante. Esto también le dio mucho material cómico. Esta no es una visión del mundo apasionada. Ya sea un espíritu maldito o un maestro maldito, este mundo es cruel. Pero si es un mago, el significado es completamente diferente. No es comparable en absoluto a esos tipos. Dijo Yé Yuan con una sonrisa. En el análisis final, el límite superior tanto del espíritu del hechizo como del maestro del hechizo es demasiado bajo. Es completamente incomparable a un mago que controla poderes completamente diferentes. Incluso si es Wujia o Satoru o Liangmi en su nudo. A lo sumo, equivale a un mago bueno en magia de combate. Si tiene algo así como una espada retroiluminada, incluso puede golpearlo en la cabeza. Oye, eres tan poderoso, ¿puedo convertirme también en mago? Los ojos de Shin Amashiro mostraron un poco de curiosidad. Sintió que si pudiera convertirse en maga, dibujar cómics sería más fácil. Como mínimo, deberías poder dibujar más rápido cuando te lo pidan, ¿verdad? Por supuesto, pero lo quiero por un tiempo. Ye Yuan respondió con una sonrisa. Necesito preparar el elixir correspondiente para que puedas despertar y dominar el circuito mágico correspondiente. Ye Yuan extendió su mano y frotó la cabeza de la niña. Esto también es para permitirte estar un paso por delante de los demás en la próxima era. El objetivo de Ye Yuan nunca ha sido tan simple como convertir el mantra en poder mágico. Su propósito final, se trata de modificar la barrera Tian Yuan que cubre todo el Neón en una barrera mágica. En otras palabras, deje que Neón y otros países se conviertan en existencias llenas de magia en el aire, y él podrá usar esto para controlar la fuente de la magia. Mientras el poder mágico en los seres humanos siga naciendo, tendrá un poder mágico aún mayor. Para entonces, sólo los numerosos tesoros del tesoro del rey pueden demostrar el poder de la era mítica. Está bien. Shein Amashiro frotó el hombro del niño y, sin saberlo, la niña pura y angelical cayó en un sueño profundo. Ye Yuan arqueó ligeramente las cejas y fácilmente levantó a la chica rubia. No tenía intención de aprovecharse del peligro de los demás. De todos modos, la otra parte se ha convertido en su amante, por lo que no hay necesidad de apresurarse por este momento. Después de enviar a Masiroshina de regreso a la habitación, se tomó el tiempo para orientar a Rika y Yotsuyamiko, para que pudieran tener su propia fuerza. Los circuitos mágicos de Rika han sido ajustados y ahora tienen 22. Simplemente continúe usando hábilmente el líquido Moen Spirit Marrow. Al menos, al menos es más que suficiente para protegerse afuera. A medida que pasa el tiempo, se está haciendo tarde. Xiaotiao Yuliwa se vio obligada a regresar por la llamada telefónica de su hermana. Yotsuyamiko y Shein Amashiro habían terminado de cenar con Ye Yuan y se estaban preparando para lavarse. En el dormitorio, Shein Amashiro se estiró, dejando al descubierto su hermoso y suave vientre. Llamar. Después de terminar su comida, entrecerró los ojos con satisfacción. Se levantó lentamente, sacó una muda de ropa de la mesa y caminó hacia el enorme baño. Sucedió que en ese momento me encontré con Ye Yuan, que estaba parado en la puerta del baño preparándose para cambiarse de ropa. ¿Quieres darte una ducha primero? Así es, ve a darte una ducha primero, estaré bien más tarde. Ye Yuan, que estaba desnudo de cintura para arriba, dijo con una sonrisa. Su cuerpo, que había sido fortalecido por Dragon Heart, parecía delgado y fuerte, con sus músculos abdominales claramente visibles y no había cicatrices como las de Sina. Shin Amashiro asintió seriamente. Sostuvo una muda de ropa y miró la figura de Ye Yuan, teniéndola en cuenta. Esta era la primera vez que veía una estructura de cuerpo humano tan perfecta a simple vista, así que tal vez sería útil dibujarla. Colocó una muda de ropa en un área especial cercana, frente a Ye Yuan. Se quitó la ropa una a una sin dudarlo. Se resaltaron las suaves y atractivas curvas de la carrocería. Aunque rápidamente la envolvieron bajo una toalla de baño, fue un festín para los ojos de Ye Yuan. Poco después de que Shin Amashiro saliera descalza y entrara al baño, se escuchó el sonido del agua lavándose. Ye Yuan se estiró aburrido, cuando estaba a punto de irme. Pero de repente, escuchó la voz tranquila e indiferente de una chica que venía del baño. Ye Yuan, ¿puedes entrar y ayudarme? Al escuchar el sonido proveniente del baño, Ye Yuan se quedó atónito por un momento y luego se levantó con decisión. Caminó hacia adelante, abrió la puerta del baño y entró en bañador. Las paredes y suelos de la habitación están revestidos con azulejos blancos. Luce brillante y limpio. También hay un gran espejo dentro del gran baño. En ese momento, Shin Amashiro estaba sentada frente al espejo del baño, con su toalla de baño pegada a su cuerpo debido a la absorción de agua. Muestra las curvas seductoras y encantadoras de la chica. Obviamente tiene la cara de un ángel, pero tiene una figura orgullosa como la de un demonio. ¿Puedo ayudarle? Preguntó Ye Yuan con curiosidad, concentrándose en Masiro. Masiro Sheena le entregó una botella de champú. La toalla de baño frente a ella estaba un poco suelta y de repente apareció la primavera, pero había una expresión de indiferencia en su rostro. Es tan problemático lavar el pelo largo, puedes chuparlo por mí. Al escuchar esto, Ye Yuan no pudo reír ni llorar por un tiempo. Aunque sabía desde hacía mucho tiempo que la capacidad de Masiro para cuidar de sí mismo era nula, nunca esperó que necesitaría ayuda con algo así. Pero esta también es una oportunidad para promover sentimientos y admirar el cuerpo de la hermosa niña. Está bien, quédate quieto y no te muevas. Ye Yuan respondió con una sonrisa, se sentó directamente detrás de Sheena Masiro y comenzó a ayudar a lavar el suave cabello dorado. Mientras el agua se alejaba, la toalla de baño de Masiro se deslizó inconscientemente. Cuando domines el circuito mágico, te entregaré a la doncella que ha personificado el líquido de esencia del espíritu lunar. Ye Yuan deslizó sus dedos entre su largo cabello, con una leve sonrisa en su rostro. En ese momento, serás un sirviente bastante libre y perfecto. Todo el baño es bastante espacioso. No solo eso, hay una piscina de aguas termales al aire libre especialmente preparada afuera de la puerta de vidrio. Hay sillas de ocio al lado de la piscina y puedes disfrutar del paisaje y las estrellas circundantes a través de esta zona de aguas termales. Sheena Masiro entrecerró los ojos y asintió obedientemente. No sé si es por la palma deshonesta del joven. Deje que las gotas de agua, ya sean causadas por el sudor o el vapor de agua, goteen en el agua a lo largo de las puntas del cabello dorado. En ese momento, Sheena Masiro parecía estar entrecerrando los ojos, recargándose contra el chico. El rubor en sus mejillas revela un poco de belleza. Está casi terminado. Dijo Yeyuan con una sonrisa. ¿Todavía necesitas mi ayuda con el resto? Después de que Yeyuan terminó de hablar, el cuerpo de Sheena Masiro se puso ligeramente rígido. Ha leído muchas novelas románticas recientemente y el significado de estas palabras es aún más claro. Entonces molestaré a Yeyuan Kun. Sheena Masiro no se negó, pero respondió en voz baja. Aunque solo nos llevamos brevemente. Pero en opinión de Sheena Masiro, Yeyuan es bastante bueno. Después de todo, ella era vagamente consciente de sus problemas, pero normalmente no le importaban estas pequeñas cosas. A sus ojos, solo la pintura es lo más importante. El resto no son más que asuntos triviales. Yeyuan sonrió levemente cuando escuchó esto, obviamente bastante satisfecho con la respuesta de la chica. Durante el siguiente periodo, él y Sheena Masiro pasaron juntos un fragante proceso de baño en el baño. Cero. Por favor dame flores. Espere hasta que termine el baño. Los dos salieron juntos del baño y se toparon con Yotsu Yamiko que estaba esperando. Sheena Masiro hizo la vista gorda y caminó hacia el dormitorio. Yeyuan se detuvo, sonrió y saludó a Yotsu Yamiko. Que tengas una buena noche, Mian-si. ¿Has visto los dormitorios preparados en el segundo piso? Todo en ellos está completamente equipado. Si necesitas algo, dímelo. Yotsu Yamiko los vio a los dos salir juntos del baño. Ella quedó atónita por un momento. Eh. ¿Por qué Sheena Masiro y Yeyuan Kun salieron juntos del baño? Podrían estar en el baño. Cuando Yotsu Yamiko pensó en esta posibilidad, sus mejillas se pusieron rojas y su corazón se apretó. Este chino Masiro. Ming-ming conoció al señor Yeyuan no hace mucho. De hecho, hizo un movimiento tan audaz, y tendrán que vivir juntos durante los próximos días. Si no trabaja más duro, solo será empujada cada vez más lejos de la otra parte. No, no. Ya veo, eres una mujer que ha despertado el ojo mágico, ¿cómo puedes quedarte atrás de los demás? Pensando en esto, Yotsu Yamiko extendió su mano. Ella tomó la iniciativa de agarrar la ropa de Yeyuan, con una pizca de timidez en sus mejillas. Ese, señor Yeyuan. ¿Qué tal si vamos a bañarnos juntos en las aguas termales? Al escuchar esto, Yeyuan mostró una pequeña sorpresa en su rostro. No esperaba que la otra parte fuera tan audaz. Ante la invitación de la hermosa niña, naturalmente no tenía motivos para negarse. Bien. Yeyuan estuvo de acuerdo con una suave sonrisa. Para su cuerpo ahora transformado por Dragon Heart, simplemente bañarse no es nada. Además, el proceso de bañar a Shin Amashiro en ese momento había despertado muchos deseos en él, y aún no han disminuido. En la piscina de aguas termales. Yeyuan y Yotsu Yamiko se bañaron por separado. El agua se balanceaba con ligeras burbujas. Con sólo una mirada, puedes ver las estrellas en el cielo. La brillante luz de las estrellas emite la luz más hermosa del cielo. Yotsu Yamiko se sentó junto a Yeyuan. Tiene una figura hermosa y sus delgadas piernas asoman bajo las olas del agua. El largo cabello manchado con gotas de agua caía sobre su espalda blanca, y los ojos dorados brillaban aún más bajo el reflejo del agua. Eso, eso, Yeyuan. ¿Qué opinas de mi figura? Yotsu Yamiko preguntó de repente tímidamente. Su palma inconscientemente agarró la mano del chico a su lado, y el sentimiento cálido y suave resonó en su corazón. Deja que sus mejillas y su rostro tengan un toque de timidez. Es muy bueno. Es exquisito y elegante, y debe sentirse bien al tacto. Yeyuan bromeó al oído de la niña. Las palmas que sostenían la cintura de Yotsu Yamiko se fortalecieron ligeramente, permitiendo que la otra persona se inclinara hacia sus brazos. La niña recibió la respuesta, sus mejillas se sonrojaron, sacudió las piernas con cierta inquietud, se inclinó hacia los brazos del niño y asintió seriamente. Eso es bueno. Yotsu Yamiko parecía satisfecha. Miró las estrellas en el cielo. Las tranquilas y pacíficas estrellas brillaban con diferentes luces, lo que parecía particularmente romántico. Preguntó el joven detrás de él con una sonrisa en el oído. Mian Si, esta noche, ¿quieres dar el último paso? Sus palabras. Deja que Yotsu Yamiko guarde silencio por un momento. Finalmente, la peli negra dijo en voz baja, impotente. Realmente no hay nada que pueda hacer contra ti, pero incluso si no digo nada, no planeo dejar pasar esta oportunidad. Pero por favor, por favor, sea amable. Por lo demás, es evidente. Aunque las estrellas en el cielo siguen brillando, Yohuan no tiene ningún interés en admirarlas. Después de bañarse y lavarse, llevó a Miko al dormitorio del segundo piso. Comenzó el ritual de reparación de demonios. A la mañana siguiente, la brillante luz del sol fuera de la ventana estaba bloqueada por grandes cortinas, dejando solo la luz brillante brillando sobre la cama blanca. Y bajo esta luz brillante, Yotsu Yamiko abrió lentamente los ojos. Al principio todavía había un poco de confusión en sus ojos, pero pronto se disipó, y las habitaciones desconocidas a su alrededor de repente la dejaron sobria. Al recordar lo que pasó anoche, mis mejillas se pusieron rojas. Ayer, bajo el estímulo de Shinama Shiro, rápidamente completó el último paso con Yoyuan, lo cual fue inesperado. Originalmente planeó profundizar su amistad. Cuando la cabeza se despierta poco a poco, los detalles de la curación demoníaca de anoche se repitieron escena por escena, lo que provocó que Yotsu Yamiko inconscientemente tensara sus piernas y sus mejillas se pusieran rojas. Y en este momento, el cálido toque de la palma del joven a lo largo de su cintura y el aliento que soplaba en su cuello le hicieron levantar la cabeza involuntariamente. Miró hacia atrás inconscientemente. El hermoso rostro dormido del joven apareció en sus ojos, y Yotsu Yamiko se sobresaltó de inmediato. Después de un momento de silencio, Yotsu Yamiko apoyó su cabeza en el pecho del chico y lo frotó ligeramente inconscientemente. Y este movimiento, esto simplemente interrumpió el sueño profundo del joven. Cuando despertó, sus palmas acariciaron inquietamente la figura en sus brazos. Buenos días, 560, parece que tu cuerpo se ha recuperado mucho. ¿Está bien ahora? Yeyuan miró a Yotsu Yamiko, se inclinó hacia su oído y dijo con una sonrisa, La figura de Yotsu Yamiko sigue siendo mejor que la de Shirogane Kei. Tiene un sabor único. Especialmente la expresión llorosa de la otra parte fue particularmente astringente, lo que le hizo no poder evitar admirarla muchas veces anoche. Yotsu Yamitsuko hinchó las mejillas en señal de agravio. No tengo fuerzas ahora. Para ser honesto, anoche realmente me rendí, pero el proceso fue demasiado intenso. Incluso con la bendición del poder mágico, le resultaría difícil recuperarse en poco tiempo. Y ella sabía que los niños tenían grandes deseos en esa zona por la mañana. Si no mostraba debilidad ahora, es posible que no obtuviera buenos resultados más adelante. No estoy exagerando. Y Yohan sonrió. Mi cuerpo actual está bendecido por el corazón de dragón y mi energía y resistencia no están al mismo nivel que las de la gente común. Incluso si ayer tenía algunas reservas, todavía le dio muchos problemas a Miko. Está bien, deberías descansar bien por la mañana. Siempre que puedas levantarte y comer al mediodía. Haré que me traigan el desayuno. Dijo Yoyuan con una sonrisa, soltó a Yotsuyamiko en sus brazos y se levantó para cambiarse de ropa. Yotsuyamiko se acurrucó en la colcha con las mejillas sonrosadas. Al escuchar las palabras del chico, ella asintió seriamente. Bien. Yoyuan asintió, se levantó y fue a la sala de estar de abajo. Después de indicarle al personal de servicio que trajera el desayuno rápidamente y pedirle a la criada de Mercurio que lo enviará arriba, Yoyuan se sentó en la mesa de la sala de estar. Sobre la mesa de sándalo cuidadosamente colocada, hay un libro antiguo. Estos los tomó del tesoro del rey. Yoyuan usa la inteligencia futura que recopiló de la estrella omnisciente y omnipotente. Grábalo en el libro. Él gimió pensativamente, sus ojos mostraban cierta seriedad. Una vez que el plan esté completo, es equivalente a dejar que el misterio del mundo regrese nuevamente. En otras palabras, es el renacimiento de la energía espiritual. Y me convertiré en el señor del misterio. Las comisuras de la boca de Yoyuan se elevaron ligeramente. ¿Qué significa el poder de un mero líder de un país? Un super mago es solo un payaso. Comparado con su trama, vale la pena mencionarlo. Boom, boom, uno. Hubo un golpe repentino en la puerta. Yoyuan escuchó el sonido y miró hacia arriba. Próximo. Una sonrisa apareció en su rostro, cerró el libro y lo guardó nuevamente en el tesoro del rey, se levantó y llegó a la puerta. Él abrió la puerta. Al igual que ayer, hoy había dos chicas paradas afuera de la puerta. La líder, la chica de cabello negro y ojos rojos, tenía una expresión indiferente, y solo el aura que exudaba la hacía parecer bastante fría y mantenía alejados a los extraños. Vistiendo un vestido negro, el largo y sedoso cabello negro cuelga sobre la espalda y la cintura, luciendo particularmente encantador. La ropa hecha a medida le queda perfectamente y demuestra plenamente el temperamento de la niña. Era Shinomiya Kaguya. Detrás de ella hay una chica rubia vestida con un disfraz de sirvienta y con una sonrisa característica en su rostro. Después de ver a Yeyuan abrir la puerta, inmediatamente hizo una reverencia y saludó. Mi nombre es Ayazakawai. Soy la doncella personal de la señorita Kaguya. Si el líder tiene alguna instrucción, puedes dejármela a mí. La visita de mi señora esta vez se debe en realidad a que la familia Shinomiya tiene algo que preguntarle al líder. Si la responsabilidad de la presunción recae en mí, por favor déjenme ser castigado en nombre de la joven. Dijo Ayazakawai en un tono humilde, incapaz de inclinarse. Shinomiya Kaguya frente a ella tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Al parecer ella tampoco se lo esperaba. Ayazakawai en realidad dijo esto por iniciativa propia. Pero Ayazakawai, que ahora estaba haciendo una reverencia, estaba extremadamente nerviosa. Ella no es tonta como la joven. Antes de venir, se había enterado de antemano de la situación de la secta Pansin. Con la ayuda del poder de la familia Shinomiya, me enteré de los cambios que ocurrieron hace un tiempo. El líder de la secta Pansin, un super mago, tan pronto como asumió el cargo, mató al 30% de los altos funcionarios de la secta Pansin original. La combinación de estas dos identidades, junto con los métodos de la otra parte, crea la imagen de un líder de sangre fría que mata sin pestañear. De repente vino a su mente. Debes saber que esta visita no es una invitación de otros. Pero la familia Shinomiya investigó donde vive Yeyuan. Este tipo de cosas, si se culpa a la otra parte, entonces no hay garantía de que Shinomiya Kaguya, el líder, no sufra algo. Soy el mejor amigo de Kaguya. Nunca te limites a mirar. Ayazaka pensó para sí mismo con amor. Entonces, antes de la visita, ella ya había pensado en sus palabras y trató de transferir la responsabilidad de Kaguya a la familia Shinomiya tanto como fuera posible. Y el castigo lo soporta uno mismo. Ya que somos de la familia Shinomiya, aunque es un poco ofensivo, también es con buenas intenciones. Yeyuan se rió entre dientes y se acercó para ayudar a Ayazaka a Ay. Es mejor decir que, dado que tenemos algo importante que discutir, entremos primero. Dicho esto, Yeyuan abrió la puerta. Gracias maestro. Ayazaka exhaló un suspiro de alivio después de que la ayudaron a levantarse. Levantó la cabeza y miró a Yeyuan, y descubrió que en realidad era tan guapo como en las fotos del foro. No, comparado con la foto, soy aún más guapo. Por favor perdóneme, maestro. Al ver que Ayazaka y no fue castigada, Shinomiya Kaguya exhaló un suspiro de alivio. Miró a Yeyuan con un poco más de gratitud. La otra parte era obviamente un pez gordo al que su padre quería adular, pero era muy tolerante con los demás, a pesar de que mató a varias personas en la subasta. Pero si lo piensas detenidamente, esas personas también son las culpables. Podría ser que en realidad sea bastante fácil llevarse bien con la otra parte. Pronto, los dos siguieron a Yeyuan y llegaron a la sala de estar. Los dos inconscientemente miraron a su alrededor y los objetos lujosos que vieron eran normales a sus ojos. Pero esas cosas colgadas en la pared son otra historia. Especialmente Shinomiya Kaguya se quedó mirando una espada larga que colgaba de la pared y se quedó inmóvil. Aunque no hay ninguna decoración extravagante en el exterior, pero esta espada larga le dio una sensación diferente. Comparado con esta espada, el temperamento histórico contenido en las antiguas reliquias culturales que he visto antes es simplemente como basura. X. Preguntó Shinomiya Kaguya en voz baja y dudosa. Yeyuan notó su mirada y miró la espada larga en la pared. Veo. Había un toque de diversión en su rostro y se rió entre dientes. La señorita Kaguya tiene buena vista. Usted fue el primero en notar que esta espada larga es extraordinaria cuando acaba de entrar a la habitación. Esta espada se llama Durandal. Las palabras simplemente cayeron. Las pupilas de Ayazaka y Shinomiya Kaguya se encogieron. Debido a este nombre lo habían visto en los libros de historia, así que no fue un problema para ellos dos mejores estudiantes. Yeyuan asintió y continuó explicando. Sí, es exactamente lo que pensabas. Una de las tres espadas sagradas de Europa, la espada del paladín Roldán, protagonista del famoso poema La canción de Roldán. Al mismo tiempo, también es la primera persona en la historia en ser llamado paladín. Entonces, mientras esta espada esté colgada en la pared, ni siquiera los espíritus malditos de nivel superior podrán invadir esta casa. Sus palabras, el rostro de Shinomiya Kaguya se llenó de asombro. ¿Sólo en la pared? Esta es la legendaria Ángel Sward. Sería demasiado extravagante colgarlo en la pared y usarlo como dios de la puerta. Se dice que mientras sostengas esta espada, puedes ser protegido por Dios y los ángeles. Y el significado de esta espada sagrada es eterno e inmutable, también se la llama la espada de la eternidad. Pero ahora, a los ojos del joven no parece nada extraordinario. ¿Es este el trasfondo de un super mago? ¡Horrible! Sí, colgarla en la pared es suficiente. Una espada de campaña como esta que puede atacar automáticamente es perfecta para cuidar tu hogar. Yéyuan sonrió levemente. Hay muchas armas a su disposición. Si quieres matar al espíritu maldito, probablemente tendrás que usar otros 3,2 Noble Phantasms. No mucho después. Yéyuan se sentó a la mesa con ellos dos. Se apoyó perezosamente en la silla, cruzó las piernas y preguntó con calma. Dime, ¿Cuál es la razón por la que la familia Siguan vino a verme? Si se trata de enseñar poderes extraordinarios, y ya lo he aceptado antes, entonces debería ser algo más a lo que acudir. ¿Está relacionado con el maestro de hechizos especial? Preguntó a usted, señor, sino que también con respecto a la secta Pansin, la familia Siguan también la apoyará en la mayor medida. No solo eso. Hablando de esto, el tono de Shinomiya Kaguya se detuvo de repente. Acerca del heredero directo de la familia Shinomiya. Señor, usted también tiene derecho a decidir, puede elegir entre las cuatro personas actuales a voluntad. Esto es equivalente a Dale el alma de la familia Shinomiya directamente a Ieyuan. Ieyuan, que representa el poder supremo que pertenece al corazón del país, siempre lo sostendrá con fuerza en sus manos. Las últimas palabras de Kaguya Shinomiya. Incluso Ayazakai junto a ella se sorprendió. XX Ayazakai tragó y hubo un alboroto en su corazón. Los derechos de herencia directos de la familia Shinomiya, aunque es solo una sentencia, determina el destino de todo el país. En manos de quien caerá el Saibatsu de las cuatro casas, conocido como el corazón del país, todo está en la mente de este joven. Sin ninguna exageración, si se difunde esta noticia, innumerables personas vendrán a ganarse el favor de Ieyuan. Entre ellos se encuentran los hermanos de Shinomiya Kaguya. Después de todo, Shinomiya Wanguan ya ha tenido el monopolio a lo largo de los años. Pero Shinomiya Yanan de repente se volvió joven. Pero le dio a su hijo mayor un golpe frontal sin piedad. No solo recuperó muchos derechos hace un tiempo, sino que también volvió a ser cargo de la mayoría de los asuntos de la familia Shinomiya. Este, es el super maestro de hechizos. No, simplemente ser un maestro de hechizos de nivel superior probablemente no sea suficiente para ser tratado así. ¿Qué diablos está haciendo el maestro para que tú Anui gaste tanto dinero? Ayazaka está desconcertado por su amor. Aunque sabía por boca de Kaguya que la juventud de Shinomiya Anan estaba estrechamente relacionada con el líder de la secta Panxin, era demasiado exagerado renunciar a toda la familia Shinomiya. Shinomiya Kaguya se sentó tranquilamente en la silla, con el cabello hasta la cintura colgando detrás de ella y su rostro frío mirando hacia adelante. La actual Shinomiya Kaguya no se puede comparar con la imaginación romántica en su impresión. En realidad, Ieyuan ya conocía el contenido del documento, pero aún así fingió coger el documento y ojeó algunas páginas como si nada hubiera pasado. El contenido anterior también es muy simple explicar los activos que enviará la familia Sigon y la intensidad de la asistencia para el desarrollo de la secta Panxin. Además, no existen requisitos de papel ni restricciones para Ieyuan. Incluso si quisiera, podría usar todos los bienes de la familia Shinomiya a cambio de nada. Pero Ieyuan no tenía prisa por estar de acuerdo. Miró hacia adelante, mirando a Shinomiya Kaguya. Deja este asunto a un lado por ahora. Como todos somos compañeros de clase, puedes llamarme Ieyuan. Igual que la última vez, y como tu guía, es correcto que te llame Kaguya. Ieyuan se rió entre dientes con calma. Respecto a sus palabras, Shinomiya Kaguya quedó atónita por un momento y luego asintió honestamente. De acuerdo. Sin embargo, aunque su expresión no cambió, Kaguya no pudo evitar quejarse en su corazón. ¿Por qué se vuelve así? Claramente lució majestuoso en la subasta. En este momento, es muy tranquilo y como el chico de al lado. El contraste es demasiado grande. Y realmente no hay problema con un título tan íntimo. Pero los ojos de Ayayasaka se iluminaron junto a ella. Según su especulación, Ieyuan debería tener una buena impresión de su propia dama, por lo que no se mostró como un líder de sangre fría. En este caso, si la señorita Kaguya logra logra derrotar al líder del culto Pansin, ¿no estarían los derechos de herencia a nuestro alcance en ese momento? Piensa en esto. Cuanto más piensa Ayayasaka en ello, más probabilidades hay de que se haga realidad. Después de todo, en comparación con los otros tres hermanos, Kaguya no tiene ninguna ventaja en derechos de herencia. Después de todo, ella es solo una niña. Pero con el apoyo de Ieyuan, sería completamente diferente. Parece, tendrá que encontrar una manera de crear el mayor tiempo posible para que los dos estén solos en el campus. El interés de Ieyuan en ese momento estaba en Kaguya y tomó la iniciativa de hablar. De todos modos, Kaguya, ¿cuánto sabes sobre los llamados prestidigitadores? ¿Aprender? Para ser honesto, Shinomiya Kaguya en realidad no sabía mucho sobre el prestidigitador. La impresión más profunda originalmente fue la de un grupo de mercenarios. Pero después de que la habilidad de Ieyuan se mostró la última vez, su visión del prestidigitador cambió repentinamente. Shinomiya Kaguya frunció levemente el ceño y expresó sus pensamientos internos. No sé mucho sobre los prestidigitadores. Solo sé que son muy poderosos y que están más allá de la gente común. Eso es todo. Ieyuan miró a Kaguya Shinomiya, sacó la copa de vino de oro puro del tesoro del rey, sirvió el mejor vino tinto y tomó un sorbo. Pero, de hecho, esto está completamente mal. Los llamados magos son solo un grupo de personas pobres que luchan contra la maldición. ¿Cómo puedo ver la maldición, no puedo hacer la vista gorda? Como nací con el talento, tengo que luchar. El momento en que el destino absurdo queda grabado en el cuerpo mediante magia. Ya está condenado. Dijo Ieyuan con calma. Solo por los finales de muchos prestidigitadores podemos ver que embarcarse en este camino nunca significa algo bueno. Nanami Kento murió, todo perdió su brazo, muchos supervisores auxiliares resultaron gravemente heridos y se desconocen la vida y la muerte de Kuhisaki. Este fue el resultado del incidente de Shibuya. Nanami Kento tiene razón cuando dice que los magos son una mierda. Eh. Shinomi y Akaguya quedó atónita en el acto, completamente inesperado de que Ieyuan dijera esto. Porque hasta donde ella sabe, Ieyuan es miembro del mago especial. ¿Por qué hablar mal de los prestidigitadores? En realidad, el talento de un prestidigitador está completamente determinado por su carácter innato. Ieyuan dejó la copa de vino y dijo con calma, porque el prestidigitador necesita desarrollar hechizos. La capacidad de adquirir hechizos es una habilidad innata de un lanzador de hechizos. Aunque no todos los lanzadores de hechizos nacen con hechizos, es casi imposible adquirirlos más adelante en la vida. Las familias de magos antiguos a menudo tienen hechizos transmitidos de generación en generación, por lo que es imposible que la gente común se convierta en mago. Shinomi y Akaguya escuchó esto y vaciló por un momento. Entonces, no puedo convertirme en mago. Sin embargo, su rostro aún mantenía la calma y se sentía un poco decepcionada en su corazón. Aunque no esperaba volverse tan poderosa, pero no esperaba no poder dominar ni siquiera el nivel más bajo de hechizos. La brecha era demasiado grande. Sí. Yéyuan asintió sin comprometerse, pero luego las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. ¿Pero quién dijo que quiero que te conviertas en un mago? Yéyuan miró a la chica fría frente a él, con una leve sonrisa en sus ojos. Es solo que alguien no quiere que me califiquen como un prestidigitador especial. He perdido la cara, pero el poder que tengo nunca es un hechizo. Puedes llamarme mago. Cuando Shinomi Yakaguya escuchó esto, la decepción en sus ojos se convirtió en asombro y miró fijamente al joven frente a ella. Al principio pensó que Yéyuan era solo una fantasía. Debido a que el mundo es tan grande, el único sistema extraordinario que se conoce es el del prestidigitador. Nunca he oído hablar de un mago, pero si lo que dijo Yéyuan es cierto, entonces se puede explicar el generoso regalo de la familia Shinomiya. El valor de un nuevo camino extraordinario es simplemente inconmensurable. Un mago es una persona que posee circuitos mágicos y puede realizar magia. La mayor diferencia con la gente común es que tienen circuitos mágicos. Normalmente, en esta era de escaso poder mágico, los magos no pueden nacer. Yéyuan dejó su copa de vino, reuniendo un poder mágico aterrador en sus palmas, y de repente aparecieron ojos de dragón en sus ojos. La sensación de terror y coerción derivada de la esencia de la vida hizo que Shinomiya, Kaguya y Ayasaka y palidecieran en un instante. En sus sentimientos, son como un barco sobre las olas. Solo puedo dejar que las olas rueden y se balanceen. Apuñalarlo. Incluso la mesa frente a mí crujió por la presión. Después de ver esto, Yéyuan retiró la presión, volvió a tomar la copa de vino y tomó un sorbo. Pero puedo permitir que la gente común posea circuitos mágicos a través de elixires. Los magos también pueden prolongar su vida mediante varios métodos. El tiempo más largo que un humano puede explorar la magia es de 500 años. Después de escuchar estas palabras, Shinomiya Kaguya, que todavía estaba sudando en su frente, de repente volvió a sus sentidos. El rostro de la chica con un rostro exquisito estaba lleno de conmoción. ¿Qué acaba de escuchar? Los magos también pueden usar varios métodos para extender su vida útil. Y puede alcanzar hasta 500 años, que pueden abarcar una o dos dinastías. Pero pronto, Shinomiya Kaguya recobró el sentido y dijo rápidamente, Lo siento, me sorprendió mucho la noticia y no reaccioné en este momento. Ante una vida larga, ¿qué significa el mero dinero? ¿Podría ser que mi padre estuviera mirando esto? Shinomiya Kaguya pensó en secreto en su corazón y se volvió cada vez más decidida a tener una buena relación con Iyeyuan. Pero ella no sabía que, de hecho, Shinomiya Yanan solo esperaba que Iyeyuan pudiera usarlo para proteger a Shinomiya Kaguya después de su muerte. Bueno, hay que decir que ya dije que aceptaré el regalo de la familia Shinomiya. Iyeyuan guardó el documento y dijo con calma, En cuanto al heredero del último jefe de familia, depende de su desempeño. He dicho lo que debería decir sobre el mago. Puedes pensar en el resto tú sola, Kaguya. Aunque pareces frío, de hecho es solo tu familia la que te ha atado. Si estás atado por una simple familia, no eres un mago calificado. La expresión de Shinomiya Kaguya se congeló cuando escuchó que estaba atada por su familia. Esta fue la primera vez desde que nació que escuchó comentarios similares de otras personas. Otros a menudo temen a la familia Shinomiya debido a su estatus o discuten en privado el escándalo de los hijos ilegítimos. Déjala hasta ahora. Solo hay dos buenos amigos, Chica Fujiwara y Ayayasaka. Pero estas dos personas nunca dirían nada como si ella estuviera unida por la familia. Incluso ella misma creía que era un peón al que su familia le había dado una misión. Yo, ¿estoy obligado por la familia? Murmuró Shinomiya Kaguya, quedándose en silencio por un momento. Si eres una persona común y corriente, olvídalo. Pero como quieres convertirte en mago, debes enfrentarte a tu corazón y asegurarte de lo que estás persiguiendo. Un mago verdaderamente poderoso es aquel que busca la verdad sobre sí mismo y el mundo. Al escuchar las palabras de Yeyuan, Shinomiya Kaguya lentamente apretó los puños y frunció los labios de mala gana. En sus ojos aparecieron escenas del pasado. Debido a que nació en la familia Shinomiya, tenía que comportarse de una manera consistente con su estatus familiar. Y la gente que la rodeaba la trataba con precaución y miedo. Incluso ella misma piensa que es como una espeluznante muñeca japonesa. Es por eso. Habiendo recibido la formación familiar de la familia Shinomiya, no puede entender los estados de ánimo de otras personas. Al final, para mantenerse alejada de la multitud, había lastimado a muchas personas sin saberlo. El éxito te deja en paz. Pero al final logré tener una sensación de tranquilidad. Y Yeyuan habló de repente en este momento. Eso por sí solo no es suficiente. Lo único que se obtiene es una falsa sensación de seguridad. La soledad que uno anhela no es más que un simple escape. ¿Puedes hablar más en serio? Esta frase en sí misma es una especie de moderación para ti. En el momento en que bajó la voz, Shinomiya Kaguya de repente levantó la cabeza y la expresión de su rostro finalmente ya no era fría, sino una mirada de sorpresa. Es posible que Lyeyuan frente a mí. ¿No puedes leer la mente? ¿Por qué una frase puede revelar sus pensamientos internos y ella todavía conoce esa frase? Cuando estaba en primer y sexto grado de la escuela primaria, les dijo a dos compañeros. ¿Pueden hablar más en serio? Como resultado, el primero rompió la guardia y lloró amargamente, y el segundo incluso respondió directamente con una bofetada. Kaguya, no me importa tu pasado. Y Lyeyuan se rió entre dientes. Pero si quieres convertirte en mago, debes deshacerte de la huella familiar. Porque después de convertirte en mago, lo que representas ya no es la familia Shinomiya, pero mi familia mágica. Después de decir estas palabras, Shinomiya Kaguya quedó atónita. No esperaba que Lyeyuan dijera tantas grandes verdades. ¿El propósito es permitirle concentrarse en la familia mágica? Shinomiya Kaguya estaba un poco insatisfecha, pero simplemente frunció los labios y no dijo nada más. Justo en este momento, se oyeron pasos provenientes de las escaleras. Masi Roshina, que vestía ropa informal y holgada, se frotó los ojos y bajó las escaleras. HMM, hay mucho ruido abajo. ¿Hay invitados? Shinomiya Kaguya se dio vuelta cuando escuchó el sonido. Al ver a Masi Roshina bajar directamente desde el segundo piso, entrecerró ligeramente sus hermosas pupilas de color rojo brillante. Shin a Masi Roshina, una talentosa pintora loleo de talla mundial. Hasta ahora, hay muy pocas pintoras hermosas con talentos asombrosos, pero no esperaba verlas aquí. Yéyuan, estás realmente lleno de talentos aquí. Incluso puedes reclutar personas como esta. Dijo Shinomiya Kaguya en voz baja. Para Shinomiya Saibatsu, existencias como Masi Roshina siempre han estado en el plan de reclutamiento. Me acabo de enterar de que la otra parte llegó a Neon no hace mucho, pero ahora lo veo aquí. Pero piense en la identidad oculta de Yéyuan. Hacer este tipo de cosas no parece ser algo sorprendente. Así que me conoces. Shin a Masi Roshina inclinó la cabeza. Miró a las dos chicas sentadas en la mesa con confusión en sus ojos. Pero estos problemas fueron rápidamente olvidados. Había cosas más importantes para ella. Shin a Masi Roshina miró a Yéyuan, tomó la iniciativa de dar un paso adelante y abrazó el cuello del niño por detrás y acarició la cabeza del niño como un gato. Yéyuan, tengo hambre. Y este movimiento íntimo inmediatamente puso a Shinomiya Kaguya frente a ella. De repente, se quedó paralizado en el lugar como si estuviera petrificado. Aunque se la considera un genio, de hecho, además de su rico conocimiento de la materia, todavía no ha estado expuesta a mucho sentido común. Por ejemplo, todavía no puede entender qué es el amor. En cuanto a ser el amor entre hombres y mujeres, lo consideraba un comportamiento bastante obsceno. Especialmente en términos de conocimiento sexual, ella recibe un golpe devastador. Aunque no ha llegado al punto en el que pensaría que ha perdido su virginidad con sólo tomarse de la mano, se la puede considerar irreverente. Y cuando vio la interacción íntima entre Masi Roshina y Yéyuan con sus propios ojos, naturalmente, no reaccioné por un tiempo. Tengo hambre. A juzgar por la hora, es casi mediodía. Yéyuan se dejó abrazar y dijo con calma con una sonrisa en su rostro. En ese caso, Kaguya, quédate a cenar con nosotros. Después de que Shinama Siro obtuvo la respuesta afirmativa, soltó a Yéyuan con satisfacción. Saludó a Shinomiya Kaguya y Ayazakai. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Parecía que iba a tomar algunos bocadillos o algo así antes de la comida. Después de que Kaguya volvió a sus sentidos, sus mejillas de repente se pusieron rojas y pensó en secreto en su corazón. Nunca esperé que Shinama Siro hiciera un acto tan obsceno. Mingming y Yéyuan fueron muy cariñosos poco después de conocerse. Da mucho miedo. Ayazakai a un lado entrecerró los ojos. Shinama Siro, ¿cuál es la relación entre esta mujer y Yéyuan? No debería ser demasiado profunda, ¿verdad? Y que si es un pintor talentoso. Frente a la belleza de la señorita Kaguya, la señorita Kaguya definitivamente no es la mejor. Junto con el valor de la familia Shinomiya, mientras el progreso sea normal, podemos alcanzarnos por detrás. Ayazakai pensó en secreto en su corazón. Obviamente es imposible utilizar algún medio contra Shinama Siro. Después de todo, Yéyuan tiene habilidades extraordinarias y puede investigarlas de manera informal. Siendo ese el caso, debes mostrar tu belleza y valor como joven lo antes posible. Shinama Siro es mi amante, pero ella tomó la iniciativa de invitarme. Yéyuan miró a Ayazakai y dijo con calma, como quiere dibujar cómics con temas de amor, debe tener experiencia en esta área. ¿Cómo es? ¿No es ella una genial pintora al óleo? Shinomiya Kaguya quedó atónita. Recordó claramente que la otra persona debería ser un pintor al óleo talentoso. ¿Qué tiene que ver con los cómics? La diferencia entre pinturas al óleo y cómics es enorme. La pintura al óleo es su talento, pero los cómics son su verdadero pensamiento. Dijo Yéyuan con una sonrisa. Se sentó a la mesa, puso las manos sobre la mesa y habló con calma. Ella renunció a su talento como pintora al óleo para perseguir sus verdaderas ideas, por lo que también es una de las personas calificadas. No pasará mucho tiempo antes de que te embarques en el viaje de convertirte en mago. Ella es más poderosa que tú, Kaguya. Las palabras simplemente cayeron. Las pupilas de Shinomiya Kaguya se encogieron ligeramente. Esa chica de aspecto estúpido es más fuerte que ella, ¿cómo es eso posible? Para mantener una de las mejores calificaciones en Xiu y Yuan, en secreto dedicó mucho esfuerzo y pasó todos los días ocupada. No le queda mucho tiempo para ella. Y ahora, ¿ser completamente rechazado por alguien? Ayazaka ahí también apretó los dientes. Obviamente no estaba dispuesta a darse por vencida y quería defender a Shinomiya Kaguya, pero vio a ella Yuan agarrarlo casualmente en el aire y agarrar un espejo. Sácalo y colócalo sobre la mesa. Pasándoselo a la chica de largo cabello negro frente a él, miró a Kaguya con una sonrisa. Tómalo, considéralo como un regalo de reunión para ti. Este espejo revelará tu verdadero yo. Colegio de Conjuración Solo queda un día para la reunión de intercambio entre colegios hermanos en Kioto. Los dos principales, Raku Ganjillo Shinobu y Nogata Masamichi y Gojo Satoru, además de Kusakabe Atsushi y Eiri Glass como mentores. Varios de ellos estaban sentados a la mesa. La mesa estaba ocupada por una pila de documentos, entre ellos documentos de papel grueso, carteras oscuras y varias carpetas de plástico. Estos diferentes documentos estaban dispuestos escalonados sobre la mesa. Noctua Sinkdao dijo con calma. Dado que Gojo Satoru debe manejar la segunda ronda de batalla personal, entonces es hora de discutir ese asunto. Por su parte, Kusakabe Atsushi tragó saliva. Es verdad. El señor Gojo Satoru fue derrotado. Para ser sincero, cuando escuchó por primera vez sobre este tipo de cosas, pensó que era una broma. Después de todo, Gojo Satoru es un monstruo indudable en el mundo de la magia actual. Solo por su nacimiento, el espíritu mágico se hizo más fuerte. Este asunto fue dicho por el propio Gojo Satoru. No debería haber nada malo. Noctua asintió solemnemente y miró a Gojo Satoru a su lado. En ese momento, Gojo Satoru levantó la cabeza, puso las manos detrás de la cabeza y suspiró. Eso es cierto, qué derrota más desastrosa. La técnica ilimitada de la que estoy orgulloso. No funcionó frente a ese monstruo, pero incluso si pudiera funcionar, él sería quien ganaría al final. Las palabras de Gojo Satoru. Los rostros de varios prestidigitadores presentes mostraron expresiones de asombro. Debes saber que ellos han recopilado con éxito cierta información sobre Yeyuan. El chico que solo tiene 18 años, derrotó de frente a Ultiaokin. Y Gojo Satoru incluso tenía una expresión de gran admiración. Para las personas que han visto la actitud arrogante y el tono frívolo de Gojo Satoru, esto es simplemente inimaginable. Y cuando todos se sorprendieron, Gojo Satoru sonrió con un significado inacabado. En la batalla con ese tipo, mostré toda mi fuerza hasta ahora, ya sea en el campo o en otras habilidades. No hay duda de que las habilidades que posee son absolutamente monstruosas. Para Gojo Satoru, una batalla cordial con una persona fuerte es lo que siempre he anhelado. Aunque perdió esta vez, eso no significaba que no tuviera posibilidades de derrotar al oponente en el futuro. El yo actual tiene posibilidades de progresar. ¿Qué tipo de habilidad te hace elogiarme tanto? Le Yanjiyo Sinobu frunció el seño. Aunque por lo general no le agradaba Gojo Satoru, en comparación con él, y Ejuan, una amenaza desconocida que estaba justo frente a él, era la que necesitaba ser comprendida lo antes posible. Aunque la otra parte no ha mostrado ninguna malicia por el momento, en el futuro podría ser como Xia Youji en el pasado. Si la actitud ha cambiado, entonces, ¿no estaría en peligro el futuro de la humanidad? Gojo Satoru Gimio, aunque está ansioso por luchar contra oponentes poderosos, también tiene un sentido de responsabilidad hacia la gente común. A juzgar por la información que he aprendido hasta ahora, el poder que posee parece ser completamente diferente al de un prestidigitador normal. Durante mi batalla con él, Ejuan una vez desató la capacidad de disparar armas, y estas armas disparadas desde el espacio eran tan poderosas que incluso a mis hechizos ilimitados les resultó difícil bloquearlas. Además, esas armas parecen ser capaces de activar las habilidades correspondientes. Después de inyectar suficiente energía, pueden destruir montañas fácilmente y poder es incluso peor que mi forma virtual actual. Finalmente, cuando use mi dominio para controlar al oponente. Ese tipo no solo puede moverse a voluntad, sino también hacer que algo emerja de su cuerpo, formando un espacio dimensional absoluto que no puedo encontrar una manera de romper solo con mi fuerza. Gojo Satoru sigue la descripción. Noctua Sengtau también gimió, mientras que Changleyan Temple Giasen frunció el seño y preguntó de mala gana. Si nosotros, los del mundo mágico, trabajamos juntos, ¿tendremos alguna posibilidad de derrotar a este mocoso? Debes saber que en el mundo de la magia existe más de una forma de potenciar el poder de la magia, la existencia de magos auxiliares. Puede hacer que un prestidigitador individual se vuelva más poderoso. Por otro lado, Kusakabe Atsushi estaba temblando ligeramente. Si era posible, no quería enfrentarse a un tipo tan aterrador. HMM, es poco probable. Si simplemente huyes, debería haber algunas oportunidades. Pero si quiero romper esa meta defensa, simplemente no tengo las habilidades adecuadas en mis manos. Gojo Satoru negó con la cabeza. Aunque sus habilidades son variadas, es bastante comedido en el sistema espacial. No importa cuán poderoso sea el ataque, es inútil mientras no logre impactar. Sus ojos se condensaron repentinamente en este momento y miró a las personas frente a él con seriedad. Lo más importante es que sospecho que no es un mago. La habilidad que obtuvo de él no tiene ningún poder mágico, pero la energía que libera es bastante grande. Si realmente es un mago, es imposible para mí no poder sentirlo. Y su cuerpo físico es completamente diferente al de la gente común. El poder aterrador que contiene es como el de una antigua bestia feroz. Las palabras de Gojo Satoru. Así es, la gente frente a él de repente se quedó en silencio. Si esto es cierto, no significa que existen otras formas extraordinarias además de ser mago. Y el límite de ese camino es mucho más fuerte que el del mago más fuerte. Por supuesto, solo estoy planteando una posibilidad. Gojo Satoru volvió a poner sus manos sobre la mesa con una sonrisa juguetona en su rostro. Pase lo que pase, tengo que darte un consejo. No busques problemas con ese tipo. Por supuesto, está bien que el anciano busque la muerte. De todos modos, hay tantas alternativas como necesites. Pero en caso de que la otra parte lo tome en serio, el peligro que trae afectará a todo el mundo mágico. Y Ejuan es súper fuerte. Después de que cayeron las divertidas palabras de Gojo Satoru, toda la sala de conferencias quedó en silencio. Tal como dijo Gojo Satoru, en este momento, provocar a Ejuan es simplemente pedir la muerte. El familiar que nunca antes había hablado dijo en ese momento, como es un individualista, es muy fácil conseguir dinero según su fuerza, usar dinero para atraerlo y seducirlo no debería funcionar. En este caso, si quieres que él tome medidas, tienes que analizarlas unilateralmente en función de tus preferencias. Lo que te gusta no puede ser una mujer, ¿verdad? Murmuró Atsushi Kusakabe. Recordó que a Toutan le gustaba hacer estas preguntas a los demás cuando los conocía. Y sus palabras. Por el contrario, Leyan Silgyasen entrecerró ligeramente los ojos. Bueno, lo que dijiste tiene sentido, tal vez no sea mala idea empezar desde este aspecto. Y con motivo del debate con los expertos en magia, en algún gran almacén en alguna parte, los espíritus hechiceros de nivel especial también están haciendo los preparativos correspondientes. Sin el usualmente frívolos en Ren, la atmósfera en todo el equipo parecía un poco aburrida. Xiyu sonrió en el almacén y fácilmente liberó una gran cantidad de espíritus malditos de sus mangas. Estos espíritus malditos se metieron fácilmente bajo tierra y desaparecieron rápidamente. Hola, Xiyu. Luou dijo de repente desde un lado. Recuerdo que el tipo que mató a la persona real debería estar aquí en Tokio. Y también se convirtió en el líder de la secta Pansin. Aunque no sé qué es eso, ¿deberíamos matar a esa secta? De todos modos, son solo un grupo de gente común. La razón por la que quería apuntar al maestro de hechizos especial era simplemente porque se sentía infeliz. Porque es obvio que estos espíritus malditos deberían ser los nuevos seres humanos. Ahora bien, si matan a su compañero, pero él mismo no dice una palabra, ¿cuál es la diferencia entre él y un ser humano feo? Luou junto a él también emitió un sonido extraño, pero el significado se expresó claramente. Llévame uno. Y frente a dos espíritus malditos de nivel especial que pidieron ejercicio de calentamiento. Xiyu simplemente entrecerró los ojos y su tono se volvió raro y serio. No te vayas, Yiyuan es un individualista. Mientras no lo provoquemos, existe una alta probabilidad de que no interfiera con nuestro plan. Más bien, si es posible, tenemos que vencer a esos monstruos. Después de todo, cuanto más poder de combate, mejor. Obviamente no se sentía optimista sobre la decisión de las dos personas. En primer lugar, Yiyuan es un maestro de hechizos de nivel especial. Ser capaz de estar en este nivel, significa que es difícil para un solo espíritu de hechizo de nivel especial hacer algo. Una vez que ofendas a la otra parte, deja que Yiyuan coopere con el especialista en magia. Solo hará que los planes posteriores sean más difíciles sin ningún motivo. Y-353. Para él, Yiyuan también es un objetivo raro. Según la información detectada anteriormente, chicas hermosas visitan frecuentemente su casa, lo que significa que la otra parte no es una persona sin deseos. Si la victoria tiene éxito, también será un impulso muy importante para nuestro plan. En ese momento, Xia Youji se metió las manos en los bolsillos y dijo con una sonrisa juguetona, Aparte de estas razones, por supuesto, la cosa más importante fue gracias a sus conexiones que se enteró de ciertas noticias y rumores. Por ejemplo, la razón por la que Yiyuan está clasificado como un mago de nivel superior es porque derrotó de frente a Gojo Satoru, la persona número uno en el mundo mágico actual. Sin embargo, no creyó este rumor de inmediato. Para Rosso, Gojo Satoru es, con diferencia, la persona más fuerte además de su Nuo. Incluso entre los poseedores de seis ojos del pasado, él es el más destacado. Pero suponiendo que si la fuerza de Yiyuan realmente excede a Gojo Satoru, entonces tendrá un impacto considerable en su plan. Por lo tanto, no hay forma de que permita que estos espíritus hechiceros de nivel superior ofendan a la otra parte. HMPH. Luo apretó los puños con enojo y la temperatura a su alrededor aumentó vagamente. La persona real obviamente todavía tiene mucho potencial para volverse más fuerte, pero murió así, y todavía queremos conquistar a ese tipo. ¡Qué broma! Huayu también desaprobó el enfoque de Rosso. Si simplemente no lo provocan, en realidad quieren ganárselo, esto obviamente es inaceptable para ellos. Pero en este momento Rosso miró fríamente a estos dos espíritus malditos de nivel superior. Hablamos de eso antes. Mientras podamos marcar el comienzo de un mundo maldito en el futuro, no dudaremos en sacrificar nuestras vidas. Mientras el espíritu maldito pueda permanecer en esta tierra dentro de 100 años. Leo Du, esto es lo que dijiste, ¿verdad? El tono de Suo se volvió un poco más frío y se volvió para mirar a Huayu. Huayu, también debes entender que ahora no es el momento de insistir en esas cosas. En cuanto al regalo para Yeyuan, ya tenía una idea en mente. Aunque hay muchas chicas hermosas en Tokio, para calificar como regalos, aún debes elegirlas con cuidado. Las pupilas de Luau se encogieron y se quedaron en silencio. De hecho, este es su objetivo final. Que el espíritu maldito adquiera identidad humana. Por supuesto, no significa hacer que la maldición se convierta en un ser humano, sino permitir que el espíritu maldito tenga el estatus de un ser humano. En ese momento, Rosso siguió hablando con calma. Mañana será el comienzo del plan. Debemos atrapar todos los dedos de su nudo. Esperamos que el Conjuración Coyeje permita lentamente a Ishiito usar dedos especiales. El tiempo que tenemos que esperar es demasiado largo, por lo que esta iniciativa debe estar en nuestras propias manos. Después de escuchar el plan de Xiayoujie, Luou y Yuayu se calmaron mucho. De hecho, su plan actual avanza de manera constante, siempre y cuando su nudo sea rescatado con éxito. En ese momento, el maestro de hechizos de nivel superior no podrá escapar de la muerte. No hay necesidad de estar tan ansioso ahora. Luou guardó silencio por un momento, respiró hondo y asintió. Está bien, solo sigue tus ideas, Xiayou. Sería genial si pudieras conquistar la naturaleza. Para el futuro del espíritu maldito, debo controlar mi ira. La persona real ha dado el primer paso, así que debemos completar el plan y comenzar la era de las maldiciones. Huayu guardó silencio durante mucho tiempo y luego asintió con la cabeza. Rosso se rió entre dientes al ver esto. Después de organizar todos los espíritus de hechizos, se dio la vuelta y salió con dos espíritus de hechizos de nivel especial. Vamos, porque no podemos desencadenar la formación de ese tipo Tianyuan. Así que esta vez solo puedo dejar que Anayu tome la iniciativa, pero ten cuidado de que Goho Satoru no me resuelva. Al mencionar esto, Huayu también asintió. Lo sé, no te preocupes. Había presenciado con sus propios ojos como Leco era derrotado por Goho Satoru. Obviamente ese hombre es un monstruo, y estos espíritus hechiceros de nivel especial, son completamente incapaces de competir con este tipo. Rosso todavía tenía su sonrisa característica en su rostro. Entonces, en cuanto al dedo del especialista en magia, me haré cargo yo mismo. Mientras Huayu llama la atención, aprovecharé la oportunidad para confirmar la posición con mi dedo marcado. Su plan no estaba desprevenido. Y este es sólo el primer paso, su verdadero objetivo. Es para iniciar una fiesta de magos en el futuro, para que innumerables magos antiguos puedan comenzar a luchar con los magos modernos en la barrera. Así nació un nuevo ser humano que había evolucionado junto con el poder de la maldición. Por cierto, Luou, no tienes nada que hacer de todos modos, ¿por qué no preparas un regalo para ese Yeyuan? Rosso de repente sonrió y dijo, una vez que actuemos, Meiha y Skull también encontrará formas de ganarse a otros nuevos. Poder de combate especial. No sería bueno si nos quedáramos demasiado atrás. Las palabras de Luou hicieron que aparecieran venas en la cabeza de Luou. Este bastardo simplemente dijo que quería hacer algo, pero en realidad le pidió que preparara un regalo. Bueno, es sólo quitarte a una mujer. Es una tarea fácil para ti, ¿verdad? Rosso parpadeó, miró a Luou con una sonrisa inocente y esperó la respuesta de la otra parte. Sacó una foto de sus brazos. Obviamente, esa es la persona que necesita ser secuestrada y dada un regalo a Yeyuan esta vez. HMPH. Luou resopló disgustado, pero al final tomó la foto de la mano de la otra persona, se dio la vuelta y se fue. Rosso, por otro lado, miró la figura que se alejaba de Luou y se subió en un pensamiento profundo. Para ser sincero, no tenía mucha confianza en el éxito de dar regalos. Después de todo, para un hombre tan fuerte, las simples mujeres pueden tener tantos como quieran, pero también es necesario intentarlo. Pase lo que pase, manténlo fuera de mi camino. Ya es una victoria. La casa de Yeyuan. Era mediodía y la lujosa mesa del comedor de la villa estaba llena de exquisitos banquetes manchuecian. El color, el aroma y el sabor son deliciosos. Cerdo estofado, pescado al vapor, costillas de cerdo agridulces, etc., todos quedan deliciosos en la punta de la lengua. También están llenos de una variedad de guarniciones y bebidas, lo cual es deslumbrante. En cuanto a la preciosa langosta y caviar australianos, están todos disponibles. Shinomiya Kaguya, Ayazaka y Shinamashiro tomaron asiento uno tras otro. Después de que Shinomiya Kaguya aceptó el regalo de la reunión, se miró al espejo repetidamente pero no pudo encontrar nada especial. En ese momento Yeyuan abrió la boca para explicar. Esta cosa debe ser recuperada antes de que pueda ejercer su poder, así que fueron a comer juntos. Antes de cenar, Yeyuan también envió un mensaje especial a Yotsuya Miko. Yeyuan, ¿aún puedes levantarte? ¿Quieres bajar a cenar? Yeyuan, ¿o debería pedirle a la criada que lo envíe? Miko Yotsuya, es solo que, está bien. Ya me levantí. Bajaré a comer. Miko Yotsuya, no se preocupe, señor Yeyuan. Yeyuan, está bien. Después de recibir la respuesta, Yeyuan se quedó allí y esperó pacientemente. Después de un rato, una hermosa chica de largo cabello negro bajó lentamente las escaleras. La ropa que llevaba parecía muy cuidada, pero la postura al caminar cojeando hacía que la gente sintiera que parecía un poco incómoda. Come rápido. Yeyuan vio esto y dijo con una sonrisa, consígueme una botella de elixir más tarde. Al escuchar esto, las mejillas de Yotsuya Miko se pusieron ligeramente rojas e inconscientemente miró a su alrededor. Encontraron a Shinomiya, Kaguya y Ayasaka ahí sentados y esperando en silencio, con expresiones curiosas en sus rostros. Son estos dos. La chica de cabello negro y ojos rojos se veía bastante exquisita solo por su ropa. Esta es la hija mayor de la familia Shinomiya. Junto a ella está su doncella, Ayasaka. Vinieron aquí a visitarme. Yeyuan lo presentó con una sonrisa. Y mientras sus palabras caían, Yotsuya Miko no pudo evitar quedarse atónita por un momento. La familia Shinomiya. ¿Qué familia Shinomiya? Hablando de todo neón, la familia Shinomiya es la única que se puede recordar profundamente, ¿no es así? Las pupilas de Yotsuya Miko de repente se encogieron en este momento. Había una expresión de sorpresa y conmoción en su rostro. La hija de Shinomiya Saibatsu, la hermana mayor de tercer año de Shuchin, Shinomiya Kaguya. La familia Shinomiya es el verdadero gigante de todo el neón. Si hay un movimiento real, todo el neón temblará. Cada movimiento de la familia, a través del sistema financiero mundial, puede tener una reacción en cadena que sea suficiente para afectar a todo el mercado internacional. Los Chaevals no estaban suficientemente restringidos, pero lograron sobrevivir mediante el intercambio de intereses y controles y equilibrios políticos. Entre ellos, la familia de la cuarta casa. Es apoyando la transformación exitosa de los propios representantes políticos. Este tipo de existencia es simplemente un gigante en términos de tamaño, de lo contrario no sería conocido como el corazón del país. Y este drama es entre los mejores Chaevals. Si bien están involucrados el uno en el otro, se apoyan mutuamente, trabajan juntos para lidiar con el mundo exterior, tienen innumerables matrimonios y están intrincadamente entrelazados. Se puede decir que el poder es bastante grande. Comparado con la sorpresa en el rostro de Yotsuya Miko. Bueno, soy Kaguya Shinomiya. La familia Shinomiya está aquí para dar regalos esta vez. Sentémonos y comamos primero. Yiyuan se sentó en la silla y se rió entre dientes. Y... Yotsuya Mitsuko quedó atónita por un momento, luego asintió honestamente. Rápidamente caminó hacia adelante y tomó asiento, inconscientemente mirando a la chica de cabello negro frente a ella, y tracó cuando notó el temperamento noble de Kaguya. Estaba aún más feliz en mi corazón. Afortunadamente, ella atacó primero anoche. De lo contrario, ella también es una chica hermosa con cabello largo y negro y atributos lacios. Comparada con Shinomiya Kaguya, ella no tiene ninguna ventaja en términos de temperamento o antecedentes. Esta es la hija mayor de la famosa familia Shigoni, de hecho, toma la iniciativa de visitarla. ¿Es así de poderoso que es Yeyuan-kun? Naturalmente, Shinomiya Kaguya no sabía lo que estaba pensando Yotsuya Miko. En ese momento, Shinomiya Kaguya miró a Yotsuya Miko y notó que la otra persona parecía sentirse un poco incómoda. ¿Podría ser una secuela de aprender cosas extraordinarias? Por favor, dame un consejo, señorita Miko. Shinomiya Kaguya saludó con calma. Junto a ella, Ayazakai era muy consciente de la extrañeza de Yotsuya Miko. Ella también se puso a pensar profundamente. Parece que antes de que llegara la señorita Kaguya, muchas personas ya estaban mirando a Yeyuan. Pero esto es normal. Después de todo, un hombre tan destacado no renunciará a oportunidades extraordinarias si puede aprovecharlas. Pronto, se acabó una comida suntuosa. Yeyuan chasqueó los dedos casualmente y la doncella de Mercurio respondió y comenzó a empacar las cosas sobre la mesa. Por primera vez vi una criatura humanoide hecha de fluido. Las pupilas de Shinomiya Kaguya se encogieron ligeramente y no pudo evitar mirar cuidadosamente a la sirvienta transformada del líquido de médula espiritual lunar. Esto se compone de disfraces mágicos, una existencia nacida sobre la base de dar una personalidad virtual. Yeyuan miró a Kaguya y dijo con una sonrisa, en pocas palabras, es un accesorio utilizado por un mago como apoyo cuando realizando magia. En general, se dividen aproximadamente en dos categorías. Uno es algo que repone el poder mágico cuando se usa magia, y el otro es un regalo con un efecto preestablecido, que se ejercerá cuando se use. Siguiendo la explicación de Yeyuan, la inteligente Shinomiya Kaguya rápidamente entendió la existencia. Miró a la doncella humanoide con ligero asombro. Aunque se necesita magia para conocer la existencia de la otra parte, alguien así no sólo puede actuar como sirvienta, sino también proteger al maestro. Pero había una sensación de crisis en los ojos de Ayazakawai. Ha estado en la industria del servicio doméstico durante tantos años. Primero. Conocí a un oponente completamente diferente. No sólo es obediente, sino que también tiene una excelente defensa, lo que la convierte en un enemigo formidable. No, debes entrenar bien y mejorar tu competitividad central después de tu regreso. Y en este momento, Yeyuan continuó aprovechando esta oportunidad para popularizar a los magos. Para el llamado mago, la base más básica es tener el circuito mágico para producir poder mágico. Puedo usar elixires para crear circuitos mágicos en las personas, y Yotsu Gamiko es la mejor entre ellos. Tiene su propio ojo mágico. Incluso entre los magos, aquellos con este tipo de talento son bastante raros. Mientras sus palabras caían, Shinomiya Kaguya y Ayazakai miraron hacia Yotsu y a Miko. Había sorpresa en sus ojos. No esperaba que Miko pareciera una chica hermosa y corriente. En realidad tiene un talento inusual. Me temo que no basta con explicarlo. Ustedes dos pueden experimentarlo por sí mismos. Yeyuan sonrió y dijo, piense en ello como sentar las bases para usted de antemano y experimentar el poder de un mago. ¿El poder de un mago? Shinomiya Kaguya y Ayazakai se miraron y finalmente asintieron con la cabeza. Después de todo, esta es una buena oportunidad para que conozcan al mago. ¿Eh? Realmente no importa. Mi ojo mágico acaba de despertar. Yotsu y Amiko estaba un poco indecisa. Después de todo, nunca antes había usado su ojo mágico con nadie, así que no sabía qué pasaría. Frente a mí está la hija de la familia Shinomiya. Si algo sale mal, su recompensa sería de miles de millones. Yeyuan sonrió con calma y dijo, no te preocupes, el daño causado por tu ojo mágico a los humanos es limitado y no se ejerce por completo ahora. Después de escuchar estas palabras, Hianzi suspiró aliviado. Miró a Shinomiya Kaguya y Ayazakai. Próximo momento. Junto con la deslumbrante y brillante luz dorada brotó de los ojos de Yotsu Gamiko. Al mirar estos ojos, las pupilas de Shinomiya y Ayazakai se encogieron repentinamente y sus cuerpos de repente se volvieron rígidos e inmóviles. El sentimiento opresivo del alma los hace incapaces de moverse. Incluso levantar un dedo es bastante laborioso. No es como perder la cabeza. Es un sentimiento de falta de armonía entre el cuerpo y el alma. Incluso si su conciencia quiere movilizar sus cuerpos, sus cuerpos parecen ser completamente desobedientes. Esto sorprendió a Shinomiya Kaguya y Ayazakai. Este es el poder del mago. Con solo una mirada, pueden perder fácilmente el control de sus cuerpos. Si este poder se usa bien, es simplemente inimaginable lo aterrador que se volverá. Está bien, eso es todo por ahora. Siguiendo la orden de Ieyuan, Yotsu Yamiko honestamente detuvo el ojo mágico. Ahora puedes entender el poder de un mago. Ieyuan cruzó las piernas y miró perezosamente a las dos personas frente a él. En realidad, esto es solo la punta del iceberg. Un mago verdaderamente poderoso, usa estos métodos lejos de ser comparables. Al escuchar esto, Shinomiya, Kaguya y Ayazaka y hablaron seriamente. Este es el mago, Kaguya Shinomiya respiró hondo y suspiró, volviéndose más que curiosa. Incluso Yotsu Yamiko, una principiante, da mucho miedo. ¿Qué tipo de poder se esconde en el espejo que Ieyuan le dio personalmente antes? Ieyuan miró fijamente a las dos personas frente a él. Ven aquí primero y el resto esperará en unos días. Prepararé el elixir del circuito mágico para despertarte. He aceptado el regalo de la familia Shinomiya antes. Puedes trabajar en esto primero cuando regreses. No soy bueno en los negocios. Al escuchar esto, Shinomiya, Kaguya y Ayazaka ahí se pusieron de pie. Sí, deja este asunto en manos de nuestra familia Shinomiya. No habrá accidentes. Dijo Shinomiya Kaguya con confianza. Justo cuando los dos estaban a punto de irse, escucharon a Ieyuan decir de repente. Por cierto, parece que todavía no tengo su información de contacto aquí. Déjenme agregarla por cierto para poder notificarles cualquier cosa. Más tarde. Kaguya quedó atónita al principio por estas palabras. Después de todo, en su teléfono móvil en China, que ha utilizado durante mucho tiempo, hasta ahora solo tiene la información de contacto de su familia y de Chika Fujiwara. No se ha almacenado a nadie más en su libreta de direcciones. Está bien, te lo daré ahora mismo. Shinomiya Kaguya reaccionó rápidamente y respondió rápidamente. Aunque en su viejo teléfono. Actualmente no existe ningún software popular, por lo que no puedo unirme al grupo de chat. Pero Yeyuan aún agregó la información de contacto de la otra parte, al menos hasta más tarde, podría chatear por correo electrónico. Los ojos de Ayazaka y junto a él parpadearon levemente cuando vio esto, como si estuviera pensando en algo. Cero. Por favor, dame flores. Ella conoce mejor los defectos de su joven. Pero como la hija mayor de la familia Shinomiya, la ventaja de Shinomiya Kaguya sigue siendo bastante grande. Después de que Ayazaka y Shinomiya y Kaguya se despidieran, Yeyuan se levantó de su silla y miró a Yotsuya Miko junto a él. Por cierto, ya que tu ojo mágico ha despertado, ¿por qué no me sigues a la secta Pansin a continuación? Da la casualidad de que esta semana hay gente haciendo cola para quitar el alcohol. La mayoría de los espíritus malditos de bajo nivel ahora ni siquiera pueden soportar tu vista, por lo que es bastante fácil luchar contra ellos. Después de decir eso, Yeyuan se estiró y sonrió. Después de escuchar esto, Yotsuya Miko dudó por un momento y sus ojos gradualmente se volvieron firmes. Bien. Y después de que Yotsuya Miko estuvo de acuerdo, Yeyuan también abrió su teléfono móvil, mordió la correa y le envió algunos mensajes. Yeyuan, arroba todos los miembros que actualmente están despertando el circuito mágico, ¿quieren ir a la secta Pansin para eliminar espíritus conmigo? Yeyuan, piense en ello como una forma de ejercitar sus habilidades y también viene con generosas recompensas. Pajarito Yurika, ayer llegué tarde a casa, el acondicionador santo me atrapó. No puedo salir hoy. Baike Unkyu, ayer terminé toda mi tarea, así que podemos ir juntos hoy. Con ganas de intentarlo. Bayingui, Junio Yeyuan, recuerda enviar tu ubicación. Shinamashiro, parece que no tengo nada que hacer, así que primero me iré a dormir. Pajarito Yurika, maldita sea. Yeyuan, entonces las personas que iremos seremos Miko, Bayingui y yo. Yeyuan, te recogeré en Bayingui, no es necesario localizarlo. Baike Unkyu, entonces recuerda esperar en el mismo lugar que la última vez, de lo contrario, si alguien en casa lo ve, me interrogarán. Yeyuan, no deberías tener que preocuparte por esto dentro de unos meses, porque se acerca una nueva era. Bayingui, ¿eh? Yeyuan miró la impactante noticia de Bayingui al final y deslizó las yemas de los dedos para cerrar la página. Sus últimas palabras no fueron meras profecías, sino hechos vistos por la estrella omnisciente y todopoderosa. Pero Yeyuan no planea conducir la estrella omnisciente y omnipotente todo el tiempo, porque esto es demasiado aburrido. Una hora más tarde, el autodeportivo de lujo conducido por Yeyuan aceleraba en la carretera. Conduzca directamente a la sede de la secta Pansin. Con solo mirar desde la distancia, Yeyuan pudo ver claramente el majestuoso edificio en la cima de la montaña, lleno de belleza divina. Los trabajadores desocupados están ocupados realizando trabajos de ampliación. Después de la financiación de la familia Sigon, toda la sede de la secta Pansin comenzó a experimentar una expansión a gran escala. Shirogane Kei y Yotsuyamiko estaban sentados. Detrás de él, miró con curiosidad el enorme edificio a lo lejos. Esta, es la secta Pansin. Yotsuyamiko miró con curiosidad. Aunque había oído que Yeyuan era el líder de la secta Pansin, nunca esperó que hubiera un edificio tan espléndido. Baijingi tragó saliva y comenzó a hacer cálculos mentales. ¿Cuánto costarían estos edificios como mínimo? No hay duda. Absolutamente una cifra astronómica. Bueno, esta es la secta Pansin. Puedes venir conmigo. 11. Después de que Yeyuan detuvo el vehículo, chasqueó los dedos, revelando la familiar y noble armadura dorada en su cuerpo. Después de que salió del auto, llevó a Yotsuyamiko y Shiroganekei directamente a las escaleras. A medida que la altura asciende, aparece a la vista una sala misteriosa y solemne, y su apariencia ha sido decorada en comparación con la semana pasada. Después de que Yeyuan los condujo a los dos al pasillo, había varias alfombras rojas extendidas sobre el piso de piedra. Varios altos ejecutivos trajeados que habían estado esperando durante mucho tiempo se inclinaron rápidamente. Conoce al líder. El invitado está esperando actualmente, le gustaría que lo llamen de inmediato. Dentro del palacio espiritual de la secta Panxin, un hombre de mediana edad vestido con ropa de diseñador, con la chica a su lado, rápidamente se inclinó hacia adelante. Gracias, maestro. Santo. Si no fuera por ti, mi hija estaría poseída por un espíritu maligno y realmente no sé qué hacer. Dijo el hombre de mediana edad, sacando un regalo de sus propios brazos. Dio un paso adelante, hizo una reverencia de noventa grados y dijo solemnemente, este es un pequeño agradecimiento extra, por favor, acéptelo. Para ser sincero, inicialmente tenía dudas sobre la secta Panxin, pero en el momento en que la larga y recta chica negra lo miró, su cuerpo de repente se volvió rebelde y una asombrosa sensación de opresión se apoderó de él. Fue solo entonces que se dio cuenta de que había cometido un completo error, estos maestros espirituales eran realmente capaces llamar. Y Ejuan, que estaba apoyado en la silla con una mano, bostezó perezosamente y miró a los hombres de traje a su lado. Los cuadros de la secta Panxin rápidamente dieron un paso adelante para aceptar el dinero del regalo. Una serie de procesos que son extremadamente hábiles. En cuanto a Bai Jingli, que acababa de presenciar el exorcismo, ya estaba entumecido. Desde el inicio oficial hasta ahora, el exterminio de espíritus solo ha comenzado hace una hora, y la cantidad de dinero de regalo recibido por sí sola debería comenzar en unos pocos miles de millones de yenes, ¿verdad? Para Bai Jingli, que nunca ha visto gran parte del mundo, este número ya es una cifra astronómica. Y lo que confundió aún más a Bai Jingli, obviamente algunas personas no parecen tener ningún problema en absoluto, e incluso el ojo mágico de Yotsugamiko no puede ver las pistas. Pero tuvo que decir que estaba poseído por el espíritu maligno 120 o poseído por un espíritu maligno. Entonces Y Ejuan no mostró ninguna confusión en absoluto. En cambio, fingió tratarlo dos veces. Esas personas estaban tan agradecidas que donaron mucho dinero, ¿por qué diablos es esto? Para Bai Jingli, que nació pobre y valoraba mucho al dinero. Este tipo de cosas es obviamente incomprensible. Después de despedir a esta persona, Y Ejuan miró a Bai Jingli, levantó las comisuras de la boca y explicó, quizás en tu opinión, no es razonable que esas personas envíen regalos sin ningún motivo. Pero ahora que la secta Panxin ha aceptado financiación de la familia Shinomiya, otros Chaevols naturalmente tienen que expresar sus opiniones. Después de todo, en comparación con la familia Shinomiya, son como hormigas. A lo sumo, son solo una piedra inquieta. Una sonrisa apareció en el rostro de Y Ejuan y sus palabras cayeron. Shirogane Kei y Yotsu Yamiko también se dieron cuenta de repente. En otras palabras, ¿esa gente realmente vino aquí para ganarse el favor de la familia Shinomiya? Yotsu Yamiko tragó saliva y exclamó con una mirada en los ojos. ¿Es esta la energía de la familia Shinomiya? De hecho, se la conoce como el corazón del país. Chaevol. Pero pienso en la mirada respetuosa de Shinomiya Kaguya al mediodía. Cuando Yotsuya vio al niño, no solo se giró para mirar a Ejuan, sino que su corazón no pudo evitar temblar. Y la existencia que incluso la familia Yotsuya quería adular era solo la de un joven que parecía recién crecido. Más importante aún, ella sigue siendo la amante de la otra persona. La idea de esto, las comisuras de la boca de Yotsuya Miko estaban ligeramente levantadas y se sentía particularmente feliz. Pero, de hecho, la conmoción causada por la repentina financiación a gran escala de la secta Panksin por parte de la familia Shigong fue naturalmente extraordinaria. Pero para muchos Chaevols que participaron en esta subasta la última vez, esto parece ser algo natural. Después de todo, si fueran ellos los que tuvieran esta oportunidad de extender sus vidas, definitivamente harían todo lo posible para conseguirla. Pero los Chaevols que no pudieron asistir a la fiesta, todos dirigieron su atención a la secta Panksin. Especialmente el nuevo líder, Yeyuan. Los principales Chaevols recopilaron casi rápidamente la información obvia sobre Yeyuan. Como diablos un estudiante de segundo año de Toushi Yuan, un nuevo rico que saltó a la fama gracias a su ganancia inesperada, se transformó en el líder de la secta Panksin. Y dejar que la familia Shinobi ya se trate con cortesía. Por un momento, muchos plutócratas sintieron curiosidad por la secta Panksin y el nuevo líder. Hagamos arreglos para que entre la siguiente persona. Después de que Yeyuan descansó lo suficiente, ordenó con calma a sus hombres de traje. El hombre del traje salió rápidamente. Pronto, cuando se abrió la cortina de la puerta, aparecieron dos hermosas figuras. La apariencia erguida, los rasgos faciales delicados, la piel clara y transparente, los labios rosados de tamaño perfecto, el cabello negro hasta los hombros y una cara linda son simplemente una escena pintoresca que seguirá existiendo incluso si el mundo se acaba. Chica. En cuanto a la niña, llevaba medias negras con bordes blancos, una coleta alta y lazos rojos a ambos lados del cabello. Era Yukino Sita Yukino. Otra figura llevaba una sudadera con capucha hecha de tela esponjosa que parecía suave y cómoda. Obviamente era un estilo de manga larga, pero el cofre estaba ligeramente abierto. Debajo de los pantalones cortos mullidos, sus largas y elegantes piernas quedaron expuestas, y su cabello negro hasta los hombros quedó expuesto. Complementa a la chica que está a su lado. Es Yukino Sita Arano, la hermana de Yukino. Detrás de ellos dos, la señora Yukino Sita, vestida con ropa digna, entró con expresión indiferente. Se acercó a las dos chicas y saludó levemente a Yijuan, maestro líder del culto. Para la familia Yukino Sita, el significado de esta visita es obviamente extraordinario. Después de la investigación de la señora Yukino Sita, descubrió que la secta Panksin estaba fuertemente financiada, casi desde el día en que se convocó a los Chaebol. Entonces, ¿qué pasó en esa subasta? Esa es la clave. Después de intentar todos los medios posibles para encontrar la información, la señora Yukino Sita se enteró de lo que sucedió en la subasta ese día. Un accesorio extraordinario que bloquea los rifles de francotirador antimaterial, un elixir mágico que puede prolongar la vida 10 años, y su identidad especial como mago poderoso. No es de extrañar que la familia Sigon apoyara tanto a Yijuan, incluso dedicando mucho esfuerzo a abrir sucursales del culto Panksin en todo Neón. Y la señora Yukino Sita también decidió no perder la oportunidad. Traer a Yukino Sita Yukino y Yukino Sita harán o de visita en nombre del exorcismo es la mejor manera hasta ahora. Si Yijuan puede tener una relación con el clan Yukino Sita, entonces la situación actual del clan Yukino Sita se resolverá fácilmente. Después de todo, la familia Yukino Sita tiene su sede en una empresa constructora y tiene una gran cantidad de activos inmobiliarios en sus manos. Actualmente está intentando entrar en política y postularse para el consejo del condado. Es un camino obvio para que los empresarios ingresen a la política. Pero no es tan fácil recorrer este camino. Si no hay suficientes conexiones, aunque el clan Yukino Sita, como nueva familia, es muy influyente en el área local, entrar en política es otra cuestión. Pero si cuenta con el apoyo de la familia Shinomiya, entonces es un asunto completamente diferente. HMM. ¿Qué haces con la esposa de la familia Yukino Sita? Yie Yuan miró a Yang Noixueno y descubrió que no había ningún espíritu de maldición en la otra parte, por lo que conocía la intención de la otra parte. Entonces dijo perezosamente, ¿Estas dos chicas están poseídas por espíritus malignos o está pasando algo más? Después de escuchar sus palabras, la señora Yukino Sita tenía una sonrisa en su rostro. En realidad, esta niña se siente un poco mal. Me pregunto si puedo pedirle al maestro que eche un vistazo. Ha estado inquieta recientemente. Si es posible, puede quedarse aquí unos días y dejar que el líder la cuide por el momento. Dijo ella suavemente. Señaló a Yukino Sita Yukino que estaba parada a un lado. En ese momento, Yukino Sita Yukino estaba allí con una expresión fría, dando a la gente una sensación inalcanzable, tan hermosa que era casi asfixiante. La belleza de Liseberg es la forma más apropiada de describir a esta chica. Y al lado de Yukino Sita Arano, se quedó en silencio y lentamente apretó los puños, sintiéndose desenmascarado y reacio en su corazón. Originalmente pensó que solo necesitaba seguir el plan paso a paso y seguir la ruta que la familia ya había planeado. No dejaré que mi hermana corra a ese destino. Pero esta vez, la madre estaba obviamente decidida a luchar por el futuro de la familia Yukino Sita. Decidió dejar que Yukino Sita Yukino que se hiciera amigo del líder de la secta Pansin. Después de todo, su futuro es ser la cabeza de familia de Yukino Sita. Y si la familia Yukino Sita quiere casarse con un político o un noble, en este caso, Yukino es la única y mejor pareja matrimonial. Pero lo que más desconcierta a Yanma es que Xiaoxueno realmente estuvo de acuerdo con este asunto. Maestro líder del culto. Yukino Sita Yukino se quedó allí y saludó, con una conducta fantasmal en cada gesto. Me he sentido un poco incómodo estos últimos días, no sé por qué. Sus pupilas azules miraron fijamente a Yeyuan y ella emitió una voz femenina hermosa y fresca. Al mismo tiempo me sentí un poco nervioso. Para ser sincero, ella solo aceptó las palabras de su madre para demostrar su valía cero. Porque siempre ha creído que es un reemplazo de su hermana, como una muñeca sin yo. Finalmente tuvo la oportunidad de superar a su hermana, nunca la desaprovecharía. Por supuesto, lo más importante es que Yeyuan se ve bien y también tiene la identidad del líder de la secta Panxin. Incluso si no existe una relación romántica, siempre y cuando se hagan amigos, tendrá muchas ventajas sobre su hermana en el futuro. Ciertamente, ya sean los pequeños pensamientos de Yukino o Yang no, todos son claramente visibles en los ojos de Yeyuan. Pero las dos chicas a su lado de repente se congelaron. No es obvio que esto sea solo para Yeyuan. Además, Yukino cita Yukino es muy hermosa. Si toma la iniciativa unas cuantas veces más, ¿no será aceptada en la familia mágica en cuestión de minutos? Yotsu Yamiko se quedó donde estaba, sin saber qué hacer por un tiempo. Otros vinieron directamente a secuestrar al hombre, y frente a ellos dos era demasiado arrogante. En cuanto a Baiyengi, entrecerró los ojos. Siendo inteligente, estaba pensando en cómo afrontarlo. No es realista esperar que el señor Yeyuan se niegue, después de todo, es muy guapo. En este caso, debes declarar tu soberanía. Un, señora Yukino cita. Nuestro líder tiene tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para ocuparnos de los demás. Si simplemente estás inquieto, debes ir al hospital para que te recete algunos tranquilizantes. Baiyengi se quedó allí con una sonrisa y dijo con calma. Ella movió sus pasos especialmente y se paró junto a Yeyuan, casi abrazándolo. Cuando Yotsu Yamiko vio esto, de repente se dio cuenta y rápidamente lo aprendió con estilo. De pie en los lados izquierdo y derecho de Yeyuan respectivamente. La señora Yukino cita no se molestó después de ser refutada. Ella ya había investigado a Shirogane Kei y Yotsu Yamiko antes de entrar. Estas dos chicas tuvieron la suerte de ser valoradas por Yeyuan y no hay nada que decir sobre sus antecedentes. ¿Por qué el santo debería tener tanta prisa? Mi pequeña ha tomado medicamentos recientemente, pero todavía tiene pesadillas nocturnas. Pero sería fantástico si tuviéramos la protección del líder de la secta panxin. Este es un regalo sincero de la familia Yukino cita. Le pido al líder y al santo que lo acepten. Dijo la señora Yukino cita con una sonrisa. Saca las tres pilas gruesas que se han preparado. El dinero del regalo se entregó directamente al miembro de la secta panxin que estaba a su lado. E incluso si lo estimas a simple vista, el valor de cada fajo de dinero de regalo es de al menos mil millones de yenes. Para la familia Yukino cita, esto puede considerarse una gran hemorragia. Cero, cero, en este momento. Yotsuya Mikko y Shirogane Kei quedaron atónitos. Inesperadamente, la otra parte preparó un regalo para sí mismo. Después de todo, acababan de llegar, por lo que los regalos básicamente fueron entregados a Yeyuan. Pero esta vez el regalo de Yukino cita Yukino los emocionó mucho a los dos por un tiempo. Especialmente Shirogane Kei, mil millones de yenes, a sus ojos, es como una cifra astronómica. Pensé que nunca podría ahorrar dinero en esta vida. Ahora que está colocado frente a mí, esto es realmente un sueño. Yeyuan arqueó ligeramente las cejas. La señora Yukino cita es una persona inteligente. Yeyuan miró a Baiyengi y Yotsuya Mikko y dijo con calma, ya que es para ti, simplemente acéptalo. Acaba de terminar de hablar. Yotsuya Mikko y Shirogane no pudieron evitar tragar. Se obtuvieron mil millones de yenes con tanta facilidad, lo que los mareó a los dos por un tiempo. Entra en razón. Shirogane Kei volvió a mirar a Yukino cita Yukino. La hostilidad en sus ojos también se alivió mucho. ¿Quién estaría dispuesto a darle tanto dinero? Pero aún así se mantuvo en guardia y decidió esperar hasta más tarde para declarar plenamente su soberanía. Ella fue la que tuvo éxito primero. En cuanto a Yotsuya Mikko, ya ha comenzado a hacer planes. Después de regresar a casa, ¿qué excusa usaría para explicar una cantidad tan grande de ingresos? Yeyuan miró a Yukino y Yukino apoyó su rostro con una mano y sonrió perezosamente. Entonces, por el amor de la señora. Dejemos este asunto así. Yukino, por favor quédate aquí.